Y empecé ahí, que si me metía que si en, no sé, en Facebook y veía dónde había un concierto y mira, ¿puedo cantar ya? Bueno, vente, pero no te voy a pagar los pasajes. Yo me iba y tal, me quedaba que si por ahí llegué a un terminal, durmiendo, vio para el concierto, era como que la roncha que pasamos mucho en un momento para lograrlo. La necesaria para llegar. Si nosotros como artistas somos los que tenemos el poder de que con una canción llegue a más personas, yo prefiero utilizar esa herramienta para decirle a un Kiko que está en un barquisimeto que piensa que en Pintosalina solo hay malandro, papi, no, en mi barrio profesional, estás loco, en mi barrio doctores, ingeniero, abogado, porque ya en un momento es así como que, no sé, mano, se me salió como el barrio, ¿estás claro? Claro, claro, claro. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuando esos chamos llegan aquí al Veloros y llegan, ¿qué pelea? En ese momento me conocí a Tanatox, cuando yo estaba con Ignos. Yo cuando me vine a España, yo salí de un pedo que tuve en Venezuela que estaba preso, duré como tres años metido ahí. ¿Fueron tres años? Tres años. ¿Me entiendes? Y yo estando ahí, mano, hice la mil y una. A mí me grabaron un disco dentro, la verdad, y para grabármelo ahí, para que veas la vaina, que yo me acuerdo que yo antes de caer preso yo había tenido como unos eventos en la cárcel con Tyron. Y así arranca una nueva edición del Apartaco, desde aquí, desde Madrid, España, en un POI increíble, una ciudad que, bueno, ha recibido a muchos venezolanos, tanto personas que vienen para acá a trabajar, a hacer las cosas bien, como músicos, que venimos a hacer conciertos, y otros que viven acá, como el señor Scrooge. Bienvenido a la Apartaco, hermano. ¿Qué es lo que es? Hermano, aquí, sufriendo el frío de Madrid, güey. Chasmos, sí, güey. Ahora estaba haciéndole una entrevista hablando con Pedro, con Darla, Malitín, mamacuevo, y frío una vaina, andaba en chores, porque pasé toda la tarde, flow, nada, man. Y yo que llegué de Venezuela hace como una semana. Y yo vengo de Medellín. Estaba, era el Caribe, Caribe. No, no, sí, pero yo nunca había venido en primavera. He venido en invierno y súper frío, y en verano un calor más que el de Venezuela. O sea, no hay nada... Claro. Oye, lo que pasa es que, bueno, no te acostumbrado a su calor de allá, y cuando estás allá, desde que te vas del aeropuerto ya entras en shock. Eso, sí, no, es impresionante, pero siempre ir para Venezuela es un lacreo. Yo también fui, creo que tú duraste más, ya vas a contar más de eso, pero, nada, querida, estamos aquí, y esto es, aquí está la Gran Vía. Gran Vía. Allá está Cibeles, no sé si en el medio se ve en las cámaras, que es una plaza súper, un point de aquí de Madrid, incluso está el Banco de España, que es el beta de la Casa de Papel. En esa plaza es que cuando gana el Real Madrid, tal, es que el autobús llegue y se reúne la gente. Tú, un point bien emblemático en esta ciudad que... ¿Tienes ya rato aquí? Sí, bueno, como ya voy para cuatro años. Más o menos lo que yo tengo en Medellín. Más o menos lo que yo tengo en Medellín. Más o menos lo que yo tengo en Medellín. Ya voy para cuatro años aquí echándole un camión, pero bien, bien, ¿sabes? No me quejo, o sea, me quejo de hoy porque estás lejos de tu casa, ¿sabes? Es como la única queja que tengo y que, bueno. Pero de resto, me ha servido de escuela, una escuela durísima aquí que nos ha tocado a muchos de los que estamos aquí. Bueno, yo creo que más, todos los que estamos fuera del país, porque yo estuviera en Marquisimeto, hermano, en una situación normal y el Jan Session ya no fuera Jan Session, sino que fueran dos locales, tuviera una emisora, o sea, nos tocó como que, bueno, por diferentes razones, cada quien tiene sus cosas y irnos para otro sitio, pero los venezolanos estamos, o sea, nos caracterizamos por ser jociadores, guerreros, trabajadores. Lo que pasa es que yo también pienso que cuando venimos como de Venezuela, que es como una situación hostil, ¿sabes? Claro. Y cuando llegas a un país de esto, a otro país, que la situación está complicada, pero es que ya nosotros venimos como de una película más candela y cuando llegas aquí te adaptas a otras normas, pero tampoco es como tan fuerte como allá y es que estás como curado, ¿sabes? Venimos del futuro, hermano. Cuando en Colombia sube el dólar, hermano, todo se queda igual en Venezuela. Pum, y yo aprovecho y pum, y ahí compro un betícola, porque venimos del futuro. Sí, sí, sí. Ya pasamos por fuera de esta mil valles. No, lo complicado es cuando te devuelves y empiezas, te das tus golpecitos de realidad, tu golpecitos de humildad. Madre, yo me fui el 31 de diciembre, a ver, para mi casa, o sea, el pasado. Ahorita, 2022, pues. Sí, y llegué, weón, y lo primero que hice fue a bañarme con todo, a agarrarlo por ahí. Chao. Back to the reality, weón. Me recibieron, así que, mira, aquí no hay agua. Vemos que no hay agua, mamá. Mira, que aquí el agua la quitan y la ponen los miércoles, los webes, y te toca bañarte con tu todo. Madre, ¿cómo estás bañando? ¿Estás feliz? ¿Vale? ¿Estás? Claro, hay betas que, que bueno, y a veces uno piensa, bueno, no, ya se arregla, y de repente llega ahí. Hay cosas, pero eso es, pudiera ser un podcast, que hablemos solo de eso. Sí, no, imagínate. Y no hace falta, al contrario, el apartaco es muy, no sé si has tenido oportunidad de ver los clips, algunas entrevistas son, por un lado, muy biográficas, por otro lado, muy buena vibra, siempre quedan como mensajes, consejos que a veces ese tipo de consejos no solo es en la música, sino que en diferentes cosas, ámbitos, y es muy fino, pero sé que todos los que están acá seguro vinieron de tus redes y están viendo y conocen tu historia al 100. Hay otros que de repente llegaron a este canal y a este video porque vieron videos de chamitos de la nueva generación y están conociendo, no es que no conocen, pero están como que poniéndose claro de todo lo que se hizo en Venezuela antes que ellos, entonces, si está fino, así creamos que todo el mundo conoce la historia de Scroft, que es lo que vamos a hablar acá, hermano rapero impresionante, o sea, legendario porque ya tienes rato y además has logrado cosas chéveres cuando, o sea, todo ese momento del rap latino, de ese boom como de las nuevas generaciones, es que ya yo no sé cuál es la nueva, cuál es la media, cuál es la medio nueva, pero hubo una época que justamente salió la canción Dando de qué hablar y ahí como que como unas nuevas camadas y justamente ahí también tú estás, te estabas yendo muy bien con Higno que también vamos a hablar de eso y bueno hermano, ya con ese pequeño resumen quiero que la gente sepa cómo empezaste tú a rapear, hay muchos, todas las historias son diferentes y yo hay cosas que no sé y me sorprendo, no hermano, la historia fue así. Verga, yo a mí no me gustaba, el rap no te gustaba. No, 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 o sea, yo por ejemplo no soportaba a los raperos, hermano. Pero la música, el flow. No, no soportaba ni a la música ni a los raperos, cero, por ejemplo, a mí me preguntan, o sea, yo me ha ido gustando, pero por ejemplo a mí me preguntan así como que si, ajá, que tu raíz, a quien escuchaba, hermano, yo era cero, o sea, yo quisiera como decirle a veces a la gente como que, marico, el rap de los 90, que yo me influencie, hermano, no, porque yo me gustaba el rap to the house, así mismo. Me gustaba el tuquiteo, tal, yo estaba en el liceo y era lo que veía, incluso los raperos que estaban en el liceo eran más de freestyle, hermano, rapero de mierda y tal, ah, no sirven, ah, no sé qué, y yo Neutron y pantalón tubito y no creía que eran nada de los raperos, pero. Y bailabas, o sea, el flow, sí, me gustaba, hermano, el flow, pero el rapero cero, hermano, no me gustaba nada, pero era como que los veía, más y me metía con ellos, pero en el liceo, no sé, hubo una ola así como que mierda. Mira, qué es lo que, hermano, qué tal ahí las luces, todo bien? Ay, bien, 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 hermano, que estamos aquí grabando así mismo, ajá, bueno, y entonces, entonces, marica, estaba ahí y empezó a ver como una ola de los raperos que cantaban como en las plazas y tal, no sé qué, empezaron a ver como conciertos, esa, ya, disculpa que te interrumpa, ¿de qué año estamos hablando? como en el 2000, 2000, 10, 11, ok, por ahí más o menos, ok, ok, y por ejemplo, yo veía como los raperos y veía que tenían burdes de evitas, yo decía, pero, qué bandera, estos bichos tienen como que evitas, normal, y en el reactor house, que no, sí, pero, marico, estos tenían, estaban en ese momento, yo iba, por ejemplo, me dio eventos con los chamos hacia el barrio, y por ejemplo, yo fui a burdes de eventos de los Guarao, y yo no cantaba, mano, veía a los Guarao cantando, cuando era la vaina que Poe hizo lo del mensaje, no sé si te acuerdas, un proyecto que hubo, Poe, Poe Polanco, ok, yo los veía en un momento, y yo decía, marico, burdes de raperos, finos, los chamos tienen como un, bueno, yo decía, bueno, finos, después, yo andaba mamando, y mi peor era que yo, no, que los reggaetoneros hacen plata con la música y tal, y yo, marico, mi mamá me da real y ahí tenías 20 años, algo así, 15, sí, más o menos, como casi 20, ok, ok, mano me da como plata y tal, no tenía, y yo no me voy a meter a cantante, a ver si iba a correr, pero todo esto, odiando todo el tema de, no me gustaba como el pedo de los raperos, ni nada, y cuando dices cantante, no estás pensando ni siquiera en rap, o sea, de repente era reggaeton, o lo que fuera, sí, sí, no, en ese momento eran más los raperos, porque eran los que más veía, ok, 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 pero justamente un día en el liceo, me puse a pelear con un rapero ahí, el bicho, no, que están todas las tú y tal, de que tú no haces una canción de rap, y me lo dijo alante de una jevita, mano, que era, la top, y yo como que no sé, eso es fácil, bueno, tráemela la semana que viene, te podrás imaginar metiéndome yo en Wikipedia, buscando cómo es una canción, mano, y ponía aquí palabras que terminen en hero, y ahí era, y me fui, me acuerdo, para tu grabación récord, que era ese buscán, sí, era ese buscán, y yo fue a grabar mi canción, mano, tu primera canción, mi primera canción hecha los golpes así, la grabé y llegué con la canción, da la casualidad que yo no sé, como por cosas de la vida, la canción gustó en el liceo, yo dije, bueno, pero entonces si me va a ser millonarios con la vuelta, porque si le gustó la primera canción, mentira, mano, saqué la otra, la otra, y no servían para nada, y así tuve como dos años, ya un momento ya la cosa, yo decía, verga, pero ya esto qué, y empecé más que todo, como que verga, no me está dando, no, esto no es como yo pensé, y fue donde agarré, sin gustarme nadie, bueno, pero yo ya voy a ver qué puedo hacer yo, marico, y empecé a ir por los conciertos de rap y tal, en ese momento, yo marico, yo saco una pizarra de esa, una pizarra, vale, de esa de, y yo empecé a escribir los nombres de los raperos, marico, yo decía, bueno, pero qué puedo hacer yo, y por ejemplo ponía, pandemonio, qué hace, bueno, hace rap con ciencia, Candelaria Family, y cuando saqué toda la ecuación, lo que hacían canciones por mujeres, era Candelaria Family, eran como que los que más tenían el peo de las evas, y era el campo más abierto que estaba, o sea, de mí nada me servía a irme por otro, cuando yo sabía que los números daban, era porque, y si tu ecuación, exacto, y si había otros que habían hecho otra cosa, porque, no sé, que había unas cancioncitas por allá, pero su sello era, claro, de Gasta, tal, no, yo lo saqué así, dije, bueno, bueno, yo voy a hacer canciones, para mujeres, porque es que, pero yo pienso que, y me resultó burda, porque yo empecé a sacar canciones para mujeres, y el público me empezó, como a agarrar más receptividad, y qué pasa, que yo también entré en ese momento, donde, si había canciones para mujeres, como tú dices, pero, no tanto, pero, yo me empecé a ganar como, no tanto como un género, era una canción más de la broma, en cambio tú querías equilibrar, y como yo lo vi de un punto también de, como yo no entré en la música por fanatismo, tampoco lo vi con, en ese momento no lo vi como, es un amor que le tengo a esto, lo vi como más estadístico, porque yo necesitaba era plata, yo no necesitaba más nada, entonces yo empecé a echar números, de que mira, esto me puede servir, si hago canciones para mujeres, esto han sacado tanto, y yo, era como burda, pero estaba pendiente de los números, o sea, no estaba pendiente de más nada, le fue agarrando el cariño, fue en el proceso, pero aún así, yo decía, al principio me costó, porque, antes no estaba como muy, muy fijo el tema, de que si eras rapero, puedes cantar para las mujeres, si entiendo, me entiendo, el tema underground antes, era muy heavy, que pasó en Estados Unidos igual, entonces yo tenía, era crítica de mucho, que no, que tal, que tú, tus temas para mujeres, tal, y yo decía, hermano, déjame mis temas estos, que a mí me gusta hacer esto, porque no sé, encontré como que, le empecé a agarrar el gusto por ahí, y disculpa que te interrumpo, pero para que no se pierda la idea, que se, o sea, y recuérdate donde estamos, cuando el L. Cool J en Estados Unidos, a finales de los 90, empezó a sacar canciones, cantándole a las mujeres, incluso el L. Cool J es, Ladies Love Cool J, o sea, él se dedicó a hacer rap, cantándole a las mujeres y tal, y al principio no fue, bien recibido, o sea, estaba todo el mundo en otro flow, y, pero ya pasaron los años, igual que tú, y se entendió, continúa, quería como dejar ese paréntesis. Claro, pero como te digo, era así súper heavy, y yo decía como que, bueno, nada, aún así a todas estas, no es que estaba haciendo plata, mentira, o sea, era como que ya lo estaba haciendo, pero, pero haré que en algún momento la cosa se me da, pero le fui agarrando como el gusto, y empecé como a escuchar más rap, ¿sabes? A estudiar más la vuelta, quiénes son, empecé ahí como a toques así de los muchachos y tal, no sé qué, yo era, o sea, en un momento, de todo, yo fui por los conciertos de todo, ¿me entiendes? Cuando te digo todo, era que fui para el concierto de Pedro, que fui para el concierto de Rubén, para el concierto de Mestiza, para Abelos, ¿me entiendes? En Caracas. En Caracas, pero luego empecé a ver como que, bueno, yo necesito como que expandí más la vuelta y tal, porque no me estaba dando, y empecé ahí, que si me metía que si en, no sé, en Facebook, y veía donde había un concierto, y mira, ¿puedo cantar ya? Bueno, vente, pero no te voy a pagar los pasajes, yo me iba y tal, me quedaba que si por ahí ya en un terminal, durmiendo, vivo para el concierto, era como que la, la roncha que pasamos mucho en un momento, para lograrlo, la necesaria para llegar, ¿me entiendes? Entonces, le fui como agarrando el cariño, fue desarrollando, porque me gustaba leer urdas, yo decía, bueno, yo me voy a poner como a leer más y tal, pero más agarré, le agarré cariño, porque me gustaba un burda, era los, la broma de Jeva, las poesías, la cosa, y dije, bueno, realmente esto es lo que me gusta, porque el tema es, de cantar muchas cosas underground, que así me lo vivo, yo vivo en un barrio complicadísimo, donde hay unos raperos increíbles, que eran muy under, por ejemplo, que es Pinto, Nastiquilas, claro, es Pinto Salinas, Nastiquilas como primo mío, ok, ¿así mismo? Sí, ¿lejano así o? lejano. ¿O qué? ¿De la zona? Entonces vimos el mismo edificio y tal, no sé qué, ahí tenía a Karma, ok, también, eran como los raperos así, under de la vaina, pero aún, casualidad, de Pinto salía a todos los under, pues, así mismo, claro, y ahí se la pasaban, guerrilla, todos estaban ahí, todos estaban ahí como, pero aún así, yo decía, es que no me gusta, porque es que yo, en mi cabeza, ¿sabes? respetando como la ideología de cada quien, yo siempre decía que, el barrio bien, pero yo no quiero como que, que en mis canciones, decir siempre los malos del barrio, ¿me entiendes? O sea, nunca quise como que, si ya la gente sabe que en el barrio hay drogas y armas, yo no quiero cantar que en mi barrio hay drogas y armas, porque yo no quiero mostrar eso de mi barrio, ¿me entiendes? Entiendo. Era mío, o sea, era mi pensar. Ese pensamiento más la ecuación que tú dijiste, Exacto. Ya esto está tomado por aquí, claro, y va a estar por aquí, porque esta gente ya está aquí, o sea, va a llegar por otro lado y listo. Claro, no, y es que también era complicado, porque es que imagínate tú, ponerme yo a hacer canciones de rap trancado, cuando en ese momento, digo, los raperos eran top, ¿sabes? Imagínate tú, yo salí de la nada, y quería hacer canciones under, y ponerme a rap a muchos, teniendo un Apache, a un Reque, yo decía, mira, es que esto aquí está complicadísimo, para empezar, tirarme por ahí para allá, es como que un suicidio. Y lo que tenía como competencia sana, era Candelaria Family, uno que otro tema, los guarados de Ajeva, y tal, pero no lo veía tan complicado, entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer canciones para mujeres, y me voy a meter en el Ignacio, se acabó, me puse que si entrenar, hacer canciones para Jevita, a preocuparme más por la ropa, por la foto, y me gustó la vuelta, y te lo juro, en un momento que yo decía, marico, yo me decía, me mandaban pista, y decía, marico, vamos a hacer un tema, cuando me mandaron a Mirando, de qué hablar, me acuerdo que yo, me dijeron, mira, es una canción, yo en ese momento, yo estaba en un mood, pero yo estaba en un mood, de canciones para mujeres, y me la mandan, y yo dije, marico, estaba asustado, pero te estoy hablando, heavy, porque yo decía, ¿quiénes van a cantar? cuando me nombraron a todo ese poco de bestia, dije, no puede ser, marico, ¿quiénes estabas tú? Pedro, Zumbi, Larry, por supuesto, que era del disco de Larry, Gona, Gona, no me acuerdo quién era el otro que estaba, y tú, creo que son, seguramente falta uno, yo creo que falta uno, no me acuerdo muy bien quién era el otro que estaba, y un paréntesis con esa canción, el título, dando de que hablar, es justamente, ya los que estaban en Caracas, ya sabían lo que estaba pasando, pero yo estando en Marquisimeto, algunos de ahí, no los conocía todavía, y fue como que, mano, estos tipos que están aquí, vienen, y fue como profético, porque sí fue así, o sea, sí pasó, esta gente está dando el cable, agarren ahí, y bueno, estamos aquí en el 2023, y todo lo que has hecho, no, y claro, y es que eran proyectos, así que, fueron proyectos que no, no es que me asustaron como tal, pero sí los vi como reto, porque es que, primero eran chavos que ya tenían ahí, tiempo, o sea, que yo decía, a ver, lo voy a hacer, y salía súper bien, y tal, y la gente le gustó, pero fueron como mis proyectos, así que yo te puedo decir, que tuve que echarle pichón, porque tampoco tenía como un nivel de escritura, como fuerte, como meterme en un tema de, no hay más, que me estás diciendo que ibas a ver a Zumbi en un concierto, a Pedro en un concierto, y de repente, estoy con estos calos que yo iba a ver en esta canción, por ejemplo, claro, y es que yo era, es que como te digo, los veía y tal, yo decía, oño, estaba, pero después le fue agarrando, como te digo, después le fue agarrando como cariño y tal, ya empecé como, el público estuvo más fiel, pero como te digo, de mujer, hermano, o sea, era como que yo también hacía mis temas de rap, también, así que sin conciencia, tal, no sé qué, pero no me gustaba mucho inclinarme en eso, porque es que, no le encontraba como, el cariño que estaba buscando, ¿sabes? Pero creo que hiciste un buen equilibrio, o sea, el porcentaje era 50-50, un poco más de mujer, no, el porcentaje era como un 80-20, 80-20, ok, eso era así que, y que a mí me gustaba, porque es que, aunque no lo crea, ya que yo me enamoro de rápido, y yo soy feliz en mi show de mujeres, enamorándome así, que ni te imagino, y que, también ha pasado algo de que, acuérdate que yo lo empezaba siempre como comercio, ¿sabes? En un principio, entonces yo decía, yo necesito que mi mamá coma, que mi familia coma, porque éramos, pobre hermano, pobre, pobre, y yo decía, necesito ese dinero, o sea, yo no necesito aquí, a los 10 raperos underground, que no me quieran pagar la entrada, yo necesito son a las evas, que les guste lo que yo hago, y paguen por el talento, o sea, paguen por el arte que yo les estoy brindando, correcto, entonces no me era rentable, jamás y nunca, hacer música underground, porque por ejemplo, un concierto underground, es como que, van tus amigos del barrio, la entrada vale, un ejemplo, 10 dólares, pero ellos nada más tienen 8, y te van a regalar, ¿me entiendes? A mí me interesaba ver el público, que me costeara, porque yo necesitaba sacar a mi familia adelante, entonces, nunca lo vi como que, no era como el público, que quería atacar desde primera instancia, entonces, empecé a hacer mis canciones, con mujeres, que tenía, todos los raperos aquí, que es, no, que tú no, que tal, que no sé qué, que eso no sirve, que la música es underground, déjame aquí, que yo quiero seguir haciendo esto, y un momento que yo puedo decir, o sea, hacía ciencia cierta que, puedo tomarme el atrevimiento de decir, que las únicas personas, que metían mujeres en un concierto, era K11 Family y Scrooge, no había otro, era así como que, no existía, cada quien tenía como que su público, bien, y te podían llenar conciertos, pero era un concierto más under, más de gente, pero un concierto de mujeres, que no se hiciera, a mí me invitaban para conciertos, donde, me invitaban para que fueran mujeres por conciertos, me entiendes, entonces, yo empecé como que agarrar eso más como mi marca, me empezó a gustar, obvio, empecé a introducir más, me empezó a gustar más la cosa, y me empezó a leer más, y pues sí, y tal, y te lo juro que hasta el sol de hoy, yo por ejemplo, con el productor que tengo, con Katma, mándame canciones por mujeres, que yo puedo rapear, yo sé que me siento bien escribiendo otra cosa, pero, esta es mi línea, es la que me gusta, y mantienes 80-20 creativo, más o menos, no, ahorita como un 70-30, porque, como un 70-30, pero bien, y en los conciertos, es el proceso creativo, o de la cantidad, pero tú haces un concierto, y van 100, 500, mil, mil personas, personas, ¿cuántas mujeres van a un concierto? ¿crees tú? Si van, o sea, si tú sacas el cálculo, que por ejemplo van, van 800 personas por el concierto, 700 son mujeres, hermano, que la creas, y te lo juro que es un éxito, hermano, es que, no, es que sí, yo quiero, te corean todo, yo soy feliz ahí, invierten, gastan, no tengo problema, es que yo en mi concierto nunca he tenido ese problema de, verga, que vinieron los fanáticos de Scrooge, se pusieron a fumar, que voltearon el local, hermano, yo creo que la fonética que yo tengo limpia en el local, y se van, y se van, y se van, y lo vean todo limpiecito, lo vean todo limpiecito, y ya no sé, me llena burda, ¿sabes? Es como que, no sé marico, me vacilo burda ese público, y hasta el sol de hoy, porque yo me recuerdo de para nada, primero, exacto, un rap latino, y venía, tan, tan, no sé quién, así que de repente venías tú, y yo estando ahí, que ya me venía a tocar con Pedro, lo que sea, mano, el Pocuege va coreando el flow, y era muy chévere, porque ayudaba justamente a equilibrar el evento, el show, y bueno, si te buscas en otras producciones justamente para eso, fue impresionante. Sí, no, no, es que eso, es que yo no te imagino, es que para mí, te lo juro, yo soy feliz con los hermanos, y a mí cuando son conciertos así de, incluso en el último concierto que estuve en Caracas, ahorita en este viaje, en este viaje, te duraste como tres meses en Venezuela, yo decía, me han puesto como el local, y yo tenía miedo, porque yo decía, a ver, como yo lleno esto, bueno, esto está complicado aquí, que tengo tiempo sin venir, no sé, todo que tantía como la zona, ¿cuánto tenías sin ir? Cuatro años, tres años, los cuatro años que te fui, toqué, claro, entonces yo decía, bueno, voy a hacer el concierto, y, pero vamos a ver, pero yo siempre, yo decía, yo quiero hacer el concierto, pero yo no quiero anunciar artistas invitados, quiero estar yo hasta, cuando falten dos días para el concierto, yo no sé que no soy artistas invitados, pero yo quiero ver qué tanto arrastre, tengo ahorita, para saber qué tanto estoy haciendo, era mi miedo, mi miedo, mi miedo, mi miedo, y dije, bueno, voy a hacer una sola preventa, y cuando hice la, la preventa del concierto como tal, hice el sold out rápido, primera preventa, se acabó todo, digital, de una vez, todo, y en la preventa, nosotros nos llevamos las entradas, y si compraron, compraron entradas, ponte tú un ejemplo, habían 700 entradas, y 625 fueron mujeres, ok, así, pum, pero ellos estaban seguros, y claro, se siguieron vendiendo entradas, y tú ves las imágenes del concierto, y tú ves todo el panorama, y eso es, niñas, así, hasta allá, que bien, porque claro, si, brutal, los hermanos, yo después no me anuncié, los artistas invitados, y tal, bueno, ese era un mujerero ahí, en el infierno ahí, total, entiéndete, pero es importante, y tú mismo me dirás, o sea, estás hablando de, cómo te imaginaste, que lo ibas a hacer, qué es lo que te vacila, porque la gente tiene que escribir, lo que se vive, lo que le guste, entonces, y tú no andabas de repente, en una vuelta, en una velocidad, no te iba a quedar tan fino un tema, sino que, de lo que estabas tú, de lo que te gusta, marico, y estás hablando de la jeva, pero, o sea, así vaya el 10%, así vaya el 20% de hombres, mano, o sea, cuando el evento es en Barquisimato, que yo soy de allá, y eso, o sea, a la gente, los panas, los hombres, te respetan burda, por todo lo que, y ellos también, ni menos que han usado sus canciones, para dedicársela a la jeva, pero hay otras canciones, que no tienen que, y que también pegaste, así como en Dando, hay que hablar que la partiste, está claro, pues el respect de los, de los manes, que se vacilan el beta, sí, 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 lo que pasa es que, cuando yo, o sea, hacía las canciones así, ya más rap trancado, lo veía más por un tema de, es como más con, es como más ego, ¿sabes? Es lo que yo veía, o sea, yo hacía mis canciones de conciencia, que me gustaban, porque, había momentos donde decía, bueno, me quiero desahogar aquí, con esto, o sea, quiero hablar sobre la situación del país, yo escribía sobre la situación del país, pero ya los temas más representan así, era una cuestión más de ego, y no son temas que me vacilo, o sea, hasta ahora, son temas que puedo hacer, pero no son canciones, que a mí me llenan, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el tema, sé que como artista, en que sea en algún momento, es bueno que tú seas egocéntrico, en ciertas cosas, porque eso también le da como picante a la situación, en ciertos temas, pero a pesar de todo, yo nunca he sido como ese tipo de artista, porque no es lo que me disfruto, o sea, yo no me disfruto mucho el tema de decirte, tengo tanto, tengo esto, me muevo aquí, yo tengo carro, eso no soy yo, ¿me entiendes? Entonces, si me gustan los temas de conciencia, sí, porque, no sé, soy burde del tema de la realidad actual, me gustan, hago mis temas de competencia, tengo mucho, o sea, no te voy a decir que me quedan mal, porque sé que no me quedan mal, porque yo cuando de pan antiostinado, yo lo agarré, me voy a escribir un tema de competencia, y lo voy a hacer, también tengo ese tipo de público, pero cuando tú me dices, por ejemplo, a nivel de inspiración, si yo te hago un tema calle, yo no me hace falta ya más nada, porque yo tengo calle de que nací, ¿me entiendes? Entonces, es como que, yo viví la calle de mucha mito, de repente tienes más calle, de muchos que hablan de calle, ¿me entiendes? Entonces, como que, yo, ¿sabes? Nací en un barrio súper hostil, y, pero, en mi barrio hay mucha gente bonita, ¿sabes? No es solo eso. No es solo eso, entonces, por ejemplo, obvio, respetando el trabajo de todos los que estén en el barrio, yo soy feliz, por ejemplo, cuando yo llego a mi barrio, y las personas me tratan así como, qué vero, qué fino la canción que hiciste, resaltando tu barrio, qué bueno, entonces, el público de mi barrio me quiere burda por eso, porque yo nunca he sido un rapero, o sea, yo nunca voy a, por más que pudiera decirte mil cosas del barrio, no me gusta ese tema de poner el barrio como lo peor, como que, mostré esa imagen, porque es que, no es la que yo quisiera mostrarle a una persona que no conoce mi barrio. Y de repente la viviste, y otra persona que se habla de eso, la vivió más de cerca, por un familiar o algo, o estando ahí, y, es sencillamente como, la inspiración, pero, está muy bien, porque, exacto, de repente no está fino, ya no va a hablar del barrio, sino de Venezuela, sentarnos tú y yo aquí, habla mal de Venezuela, o sea, buscarle las cosas más bonitas, que como dije, coño, aquí somos una gente trabajadora, y es verdad, hay gente que hace cosas mal, y está muy mal, pero, coño, generalmente somos gente, en los mejores sitios de los países, los mejores trabajadores son venezolanos. en mi barrio, en mi barrio, hay un montón de profesionales, ¿sabes? Un montón, un montón de profesionales, hay gente que le echa bur de bolas trabajando, entonces, es la gente que a mí me gusta resaltar, claro está, que no voy a esconder, que hay gente mala ahí, ¿me entiendes? Y eso ya lo sabe, pero es que ya eso tú lo sabes, ¿me entiendes? Es lo que la prensa te saca más rápido. Yo sin vivir ahí, sin estar ahí, estando en Barquisimeto, y de repente, exacto, escuchando otras canciones, lo que ya yo, bueno, eso está ahí, es verdad, pues no me hace falta. Claro, es que la prensa, es como todo, la prensa siempre te va a mostrar lo peor del barrio, ¿me entiendes? Pero, si nosotros como artistas, somos los que tenemos el poder, de que con una canción, llegue a más personas, yo prefiero utilizar esa herramienta, para decirle a un Kiko, que está en un Barquisimeto, que piensa que en Pintosalino, solo hay malandro, papi, no, en mi barrio profesional, estás loco, en mi barrio doctores, ingeniero, abogado, están las señoras sanas, que se levantan a trabajar, esa es la gente que a mí me gusta mostrar. Marico, hay una canción que yo ponía a Burda en la radio, que no es del barrio, sino de Venezuela, ¿estás claro? Yo creo que tenía un montón. Pero había una línea que decía, como que van para el cine, y antes de entrar para el cine, vamos para Farmator, esa mano, y yo la ponía en la radio, porque bueno, yo era curador de esa radio, poniendo, seleccionando la música, y habían canciones que no podía poner, y no había manera de poner, y esa, mano, yo estoy seguro, a mí me escuchaban señoras, o sea, porque les ponía un R&B clásico, de repente les ponía, y esa canción, yo siendo venezolano, cuando la escuchaba, mano, sí, Farmator comprando una chuchería, antes de entrar para el beta. Es que a la gente le gusta burda, le gusta eso, marico, es que ya creo que, estamos en un mundo, donde ya la gente sabe, dónde están las cosas malas, ¿sabes? Y que también nosotros estamos ahorita, por el tema también, de los venezolanos, que han emigrado, y tal, o unos que hacen cosas malas, entonces siempre la prensa, te saques como lo malo, ¿sabes? Sí. Entonces, hay mucha gente buena, que está en muchas partes del mundo, hasta en los sitios, donde la gente piensa, que están los pobres venezolanos, hay mucha gente buena, que está ahí, entonces, ¿para qué yo voy a cantar, de qué están los malos ahí, mano? Yo necesito que, realzar a la gente buena, que está trabajando, ¿me entienden? Entonces, desde mi punto de vista, cuando hago mis canciones, mis cosas, de mi barrio, eso es lo que a mí me gusta marcar, no me gustan, por ejemplo, ahorita que fui, o sea, a nivel de videos, incluso yo siempre cuido, como que quiero hacer un video, en mi barrio, pero, no quiero que me esté mostrando, que la pared que está llena de balas, ni la cosa, no, no, porque es que, me gusta como la otra parte, señora, que coño, se levanta, trabaja temprano, aquí está la persona, vamos a mostrar como la parte bonita, que esa es la parte, yo sé que quizá, no sea como que, a la gente más le gusta el morbo, de ver la cosa mal, ¿me entienden? Pero yo no me quiero dejar llevar, por ese morbo, y entregarle a la gente el contenido, que no me gusta mostrarlo, así sea un poquito, pero que la gente diga, verga, tenía otra percepción, del barrio, de este chamo, y me gusta, ¿sabes? No, está fino de pano, y está bien, más bien, ese equilibrio dentro del género, dentro de, dentro de todo es importante, y que tú, te hayas apoderado, que pocos lo hacen, está chévere, no, y eso yo respeto, porque por ejemplo, yo escucho música de los muchachos, y yo la amo, y bueno, yo escucho música del audífono, y también voy malandrizado, con mi audífono, y digo, brutal, pero es como que, me vacilo, pero no es lo que yo te diría, que quiero cantarlo, cuando entrevisté a Orus, el papá de Orus, comentaba Orus, esa entrevista que, escuchaba rap, cuando Orus era chamito, y escuchaba rap gringo, escuchaba, y entre esos discos, escuchaba Guerrilla Seca, y si no me equivoco, Orus es del mismo barrio de Reque, que creo que es Katia, y dice, bueno, a mí me gustaba, o sea, eso fue lo primero que yo escuché, y sentía, pero le pasó lo mismo que a ti, como de repente, como por otra línea, pero sencillamente, yo cuando empecé a escribir, no quería escribir eso, y eso que, yo más bien me gustaba, porque lo que yo oía en mi ventana, era lo que decía este man, en la canción, pero decidió ir para otra línea, pero al final los escuchó, y se los vacilaba, o X, claro, es que yo me acuerdo, yo por ejemplo, cuando empecé a escuchar rap, primero que escuchaba, era Guerrilla Seca, ¿sabes? yo decía, Guerrilla Seca, y era como que, era como rapean esto y tal, y estaba pendiente, pero era como que, también estaba muy chamito, y era como que, el rap de mi país, ¿sabes? el trancadito que era Guerrilla Seca, yo no escuchaba como que, otra cosa, porque siento que era lo que más estaban, y uno que otro CD, porque es que mi mamá tampoco me lo dejaba escuchar, mi mamá también, yo estudié a Burda, me gusta a Burda estudiar, y mi mamá obvio me decía así como que, mira, estos malandros ni se te aquí no me están poniendo esa música, entonces yo me compraba a veces los CD, cuando lo vendían los pirateados por ahí, y compraba los CD de Venezuela Subterránea, y lo ponía en un radio, y lo escuchaba caleta, condío así caleta, escuchaba la música caleta de los muchachos, que me da risa, porque por ejemplo, a veces yo estoy con Reque, en Barcelona, y yo este mamá, yo lo escuché, escondío marico, escondío en el cuarto, porque mi mamá me decía, es que no quiero que lo escuche, es que no quiero, entonces, uno también crece escuchándolos, ¿me entiendes? pero ahí es donde yo te digo que, por más que a veces tú dices, escuchas esto, o vives en un mundo hostil, no es obligado que porque tú escuches eso, o vivas eso, tú seas eso, correcto, ¿me entiendes? porque por ejemplo, yo a veces, yo me junto a veces con los muchachos, y la mayoría de mis panas, todos son delincuentes, pero yo nunca lo he sido, y tú me preguntas a mí, hermano, yo cero, o sea, no me gustan esas cosas, con los artistas también, así como que, marico, qué fino juntarme contigo, que haga música under, por ejemplo, hermano Dark está por ahí, marico, yo me acuerdo que yo me hubiera que escuchar Maldita Infamia, yo dije, hermano, no puede ser que estos chamos estén cantando esto, y me acuerdo que fue una cumbre de hip hop y tal, y estaban cantando, y me dijeron, marico, esto es un Maldita Infamia, ay, no me voy a ver, hermano, lo vi en vivo y dije, hermano, no puede ser, todo el demonio en vivo, te lo juro, y yo venía, hermano, a escuchar canciones pagevas, o sea, que era lo que me gustaba, y yo decía, marico, no puede ser, y el peo, y lo peor es que yo decía, me acuerdo que en ese momento, era algo que se llamaba como HH Revolución, lo que yo había hecho una cumbre una vez, y yo me acuerdo que yo me fui con unos panas, y estábamos ahí, y yo le decía, marico, con mi mente toda fucsia, ¿sabes? Mano, esto es gente de una secta satánica, ¿qué? Mano, esto es una secta, marico, dar en fuego, ¡vah! Yo decía, mano, no puede ser, man, que es que yo no me creo, que estos chamas te encantan de eso ahí, fino, yo decía, y llegué a mi casa, y le acuerdo que le dije a mi mamá, que, marico, fui con un evento ahí, y estaba un grupo que se llama Maldita Infamia, que andan pura cosa del demonio, mamá, sí, 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 una cosa ahí, marico, esos hechos se transforman, no, marico, y te lo juro que, no me, mamá, como que así, y me acuerdo que descargué un disco, no me acuerdo, el disco era como Rod, tenía una cara como diabólica, y la puse, y una canción que fue tanto el peo, que después me la aprendí, que era una vaina que se llamaba, ni noviazgo, ni matrimonio, no él lo sabe, y yo le decía, mamá, mira mis canciones de amor, mira mis canciones de amor, un peo, mano romántico, de que, no te quite la ropa, tal, ahora escucha esto, y el bicho en la canción, marico, no hay nada, así que iba a decir, pero esta gente, ellos hacen otro tipo de canciones de amor, entonces yo te digo, y son mi hermano, y lo escucho, y yo digo, marico, lo que ha dicho es que, una vez se tiene como esta, escucha esta vaina, y dice, pero es que yo no puedo hacer, es que no me sale, canté una cosa como esa, porque es el flow del hermano, y me lo vacilo, porque yo escucho los discos, y marico, pongo un tema en el carro, a veces a veces, estaba con la jeva que viajo, y pongo canciones, me dice, que estás escuchando tú, cállate, que estoy malandrizado, con lo que voy escuchando, y no quiero saber nada, pero es como que, tú respetas como que, lo que hace cada quien, pero ya no es necesario que tú, seas eso, ¿me entiendes? y cuando planteo colaboraciones, por ejemplo, con Reque, que tenemos un tema, Reque que vamos a hacer, adelante, marico, pero más es un tema romántico, y reza como es Reque problemático, es un tema romántico, es un tema, pero no te vas a poner tan ácido, porque yo no voy a llegar hasta allá, entonces tú llegas como un equilibrio, ¿me entiendes? que tú dices, papi, yo no me voy a salir de lo mío, no te salgas de lo tuyo, pero hay que buscar un punto medio, porque no me puedes poner el tema tan complicado, porque no puedo salir como tú, con un malandreo loco, porque no puedo, ¿me entiendes? entonces uno trata, y yo por eso con las colaboraciones, soy muy, tengo muy poquitas, muy pocas colaboraciones, porque me disfruto la música de todos, pero necesito como llegar a un punto medio siempre, ¿me entiendes? un punto medio de que me disfrute lo que puedes hacer tú, todo tu flow, lo que tengas, te escucho, pero como sé que no puedo cantar algo igual a lo tuyo, y posiblemente tú no te vengas para mi ámbito completo, busquemos un punto medio, por eso trato de que las colaboraciones siempre sean en el estudio, papi, vamos a ver qué hablamos, cómo tocamos esos temas, para que se nos dé, porque es que si no me vuelo un 8, bueno, que no, no, claro, ya es un proceso creativo diferente, y no, no vas a querer adaptarte, mira mano, esta canción habla de, no sé, de un trance tal entre España y Colombia, no, 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 no te cuadra, pero igual los escuchas, igual, claro, los respetas, porque sabes que son proyectos y vivencias diferentes, y sencillamente los demás se sienten cómodos en la línea que, porque si no estuvieran cómodos no estuvieran haciendo eso, tal cual, y que el talento, por ejemplo, a mí me dicen, sabes, yo por ejemplo te puedo decir, verga, yo puedo sentar cualquiera conmigo, así un tema pajeva, romántico, así trancado, y van a bailar pegados escribiendo conmigo, pero si tú me dices a mí, mira, hay que escribir un tema así súper under, tal, te voy a respetar burda, sabes, marido, no, es que tengo que respetar como que lo que hace cada quien, porque es que no me puedo meter tan allá, porque cada quien es, por ejemplo, una tiquila que nos criamos juntos, porque realmente vivimos en el mismo edificio, su mamá es como mi madre, claro, entonces es como que, quila, la gente me dice, por ejemplo, en el barrio, marico, saco un tema con quila, así del barrio, bueno, yo no le llevo el flow de quila, jamás y nunca, ¿me entiendes? y no porque yo no rapeé, sino que hay que saber respetar que el tipo tiene un flow curado y es de él, ¿me entiendes? No puedo llegarle a la vuelta, ¿me entiendes? Marico, puedo rapear contigo, el tema va a quedar muy arrecho cada quien a lo suyo, pero no voy a poder, como sé que no voy a poder hacer lo tuyo, y que lo haces bien, no puedo ni menospreciar, tengo que respetarte, porque es que no puedo hacer lo que hace el tipo, yo no tengo, como te estoy hablando del ejemplo que Dark está aquí, yo no tengo el mismo poder escribiendo que puede tener Dark, en su tema, jamás y nunca, y sé que si yo me meto en un tema con Dark, hablar de lo que él habla, me va a pasear conmigo el tipo. Que va a ser la misma complicación que tú le miras, mano, vamos a hablar aquí de Jevita, va a ser la misma complicación para él probablemente. Exactamente, entonces como que termina respetándolo, entonces tú dices, bueno, mano, cada quien a lo suyo, pero ya. Exacto, exacto. Normal. Mira, tengo algo muy importante, que a mí me gusta mucho verlo en la influencia, pero primero me dijiste que fue algo muy como decidido, pero a nivel de ecuación de la pizarra que armaste, hacerle tema a las evas, pero hablaste que escuchaste, de repente ya las respuestas están, pero. Seré más énfasis. De ese vete a las influencias, porque marico, por lo menos hablando con Gona, y escuchó lo mismo, escuchó vaina venezolana, pero en algún momento, Mauricio de Septimarras, el hermano, escucha esto, Capelton, Cisla, tal, y de ahí más o menos sale, el producto, llamándolo así, el proyecto Gona, algo tuviste que haber escuchado, era vallenato que escuchabas, o para dedicarla, o sea, ¿de dónde viene, además de esa pizarra que escribiste, esa ecuación que tuviste, este es el espacio que está, que tengo que llegar, ¿de dónde viene eso? Marica, yo escucho, pure Ricardo Arjona, ¿sabes? Ok, ves, ya por ahí. Me gusta mucho la música romántica, pero en ese, ¿sabes? Pero, por ejemplo, es la música como que más escuchada, ¿sabes? Música tranquila y tal, y es la que más me llena, pero, si te dijera así, que te dijera, verga, escucho un rapero que tú me digas así, me acuerdo que los discos que mi mamá me dejaba escuchar, eran los de discos, sí, ok, ¿me entiendes? Entonces era como que, la música que mi mamá toleraba que yo escuchara de rap, y yo la ponía y podía como que, sentime como que, verga, qué fino esto, ¿me entiendes? Pero, la que escuchabas escondido, pero esa, esa era una. Exacto, pero, por ejemplo, he escuchado Ricardo Arjona, es que era trancado, yo, o sea, estás en una fiesta tuqui, vacilándote tu Betica, y de repente, salía, al día siguiente estaba escuchando Ricardo Arjona en tu casa, manos, relajado, relajado, un Luis Fonsi, un Betasí, yo puedo estar, yo puedo ir en el carro, manejando tú, vidrio transparente, y la gente pensará, que yo llevo un malandreo en el carro, y yo llevo Cani García en a Gabriel, ¿me entiendes? Porque es que no, me gusta como más ese tipo de música, así como que tranquila y tal, y por ejemplo, más los temas así de, rap trancado, o lo que es el drill y tal, he hecho temas, pero es por Carmen, pero el productor que es el que me lo muestra, porque es que si no me lo muestra, yo estuviera todavía escuchando Vicente García en el carro, ¿me entiendes? pero no tengo como, no quisiera mentir, y decirte como que verga, a mí me mostraron música de rap, no mano, porque si tú me dices a mí, como a diferencia de otros que te pueden decir, mano, yo escuché burda a Tupac, mano, mi Tupac y mi tal, era escuchar a Guerrilla Seca, a Rockwaila, que a veces lo escuché mucho, esos eran los dúos que yo decía, verga, realengo, era Guerrilla Seca, esas eran como las influencias que yo te puedo decir, como que fue el rap que escuché, pero de allá así que, marica, a mí me hablan de rap a veces gringo, y tú me escuchas, me ves a mí así como que, vaya mano. Tanto actual como clásico, no te llegó. No estoy empapado con eso, porque nunca fue la música de mi preferencia, al principio, y entonces los flashbacks que me llegan ahorita, son así como que, marica, tú has escuchado canciones de Tupac, esta y esta, y tú has así como que. Y de bola que las he escuchado, más no estaba en un CD en tu casa. Nada, bueno, no, lo mío siempre fue muy venezolano, muy los raperos venezolanos, obvio me vacilaba mucho el trabajo de, de los que están ahorita. ¿Y los cubanos, los otros latinos, tampoco tanto? Los aldeanos. Ok. Sí me llegó, o sea, sí me llegó mucha música de los aldeanos y tal, pero creo que era la música que, le llegaba a todos, ¿me entiendes? Porque es como que si, por ejemplo, los aldeanos, los aldeanos escuchaban a todo el mundo. Claro. Y a mí me llegaba y lo escuchaba, pero no profundice, como que quizás tú me digas a mí, marido, pero en los 90 había un rapero que se llamaba tal, 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 y no puedo. Por ejemplo, Pedro, Pedro yo lo escucho en la de música, y sabe su peo, marido, me gusta esto, esto, esto. Una vez yo me puse a hablar de música con Afromax, y me sentía raro, mano, yo decía, no puede ser que este me esté hablando de esto. Sí, Eso, Francia, vainas grises, un poco de vainas. No, no llego, mano, no llego, no llego a eso. Yo sé los míos, brutal, he ido como aprendiendo y tal, poco a poco en el proceso, pero no tengo como esas raíces que te pudiera decir de por allá. Y cada vez te vas a encontrar, por lo menos aquí en España, saludos a Álvaro de Spanish City, por ahí, el viaje pasado estamos por aquí, andamos en un carro por ahí, una canción que cantas como con 15 raperos, y también estabas tú. Claro. Y me imagino que has compartido con raperos de acá, ¿cómo te vio aquí en España con la gente de aquí? Bien, es como que ha sido complicado, no va a caer, mentira, ha sido complicado, pero no tanto por el tema de que, sino que yo, o sea, es lo que yo veo, que aquí son un poquitico cerrados, es como que se defendieran un poquito como lo suyo, ¿sabes? Y es bien, también es que yo vengo de allá, como que, no sé, como que otro flow la ha vuelto, entonces encaja aquí, no es que me ha costado, porque donde llego a dar, sí, es como que el respeto, brutal todo, pero ha sido un poquitico complicado, porque son un poquito celosos, o los raperos que me han tocado, también, son así como un poquitico cuidadosos, yo escribo, es que he sacado temas, por ejemplo, he grabado, con raperos de aquí, que es como que, cuando te conocen, es que te, me refino, me gusta lo que haces, ¿me entiendes? pero no tengo nada que quejarme, porque también pienso, que es como que, yo vine de allá, porque es que yo tengo, mis facilidades, si te, yo pudiera estar en Latinoamérica, haciendo más, de lo que hago aquí, pero yo soy muy antojado, y quiero lograrlo aquí, también todo el mundo me dice, como que, usted es loco, pero es que yo veo, que aquí, si lo logro aquí, es como que me voy a quitar encima, arga marico, lo hice, ¿sabes? no, y es un reto, además, o sea, ya en Venezuela, lo hiciste, o sea, tú eras allá, y de repente, hay como un topic, y qué más, si no es eso, puedes seguir, como que, y me imagino que estás como, a nivel, no musical, sino ya a nivel, tú como persona, te gusta el país, y estás feliz aquí en España, sí, claro, yo estoy tranquilo, no estoy tan feliz, como cuando estoy en mi país, todo, cada mentira, yo a veces me levanto en hueco, y digo, me largo, lo que pasa es que, si yo viviera, como todo lo que están viendo, en otros países venezolanos, a todos los pasos, hermano, lo que pasa es que, yo siento, hermano, que cuando tú te vas para Colombia, y tú te deprimes, tú llegas hasta caminando, tú te deprimes aquí, ¿sabes? que son 1.500 el pasaje, no puedes, la cosa se te compre, entonces tú dices, a ver, hermano, estoy en hueco, caminando a Gran Vía, a las 12 de la noche, me quiero ir, pero te das cuenta, que tienes que comprar los pasajes, son 9 horas el vuelo, mira, es mejor que se vaya para su casa, se come un pan, y se acuesta a dormir, porque no hay dios, entonces, claro, pero aquí te toca, como que guerrear, no es que no, no ha sido, o sea, no es fácil, porque el primer año llegas, y llegas, yo no llegué, yo llegué en el momento del, ¿sabes? Ajá, y llegué en el momento del, y estuvo medio heavy, pero me he ido como adaptando, o había ido conociendo gente, me he ido adaptando, por ejemplo, Bárbaro, me ha presentado mucha gente aquí, vamos a hacer esto, más o menos me han salido, como que si fechas, he conocido, entonces, a veces también digo así, como que, bueno, aquí no hay limitaciones en nada, también uno es rapero, y uno hace música, y uno tiene el talento, y cuando tiene el talento, no te hace falta más, y no está en el momento, indicado a la hora correcta, para que todas las cosas, como que, que funcionen, así que, hasta que yo, bueno, digo yo, con el favor de Dios, cuando yo logre aquí, lo que yo de pana quiero lograr aquí, puede que me vaya a Venezuela tranquilo, porque yo no tengo todo pensado, quedarme aquí en España, tampoco para siempre, ¿sabes? No, no, y si lo logras aquí, la rentabilidad aquí, o sea, a los venezolanos nos va bien, afuera, la migración ayuda, el trabajo que se ha hecho, justamente con featuring y cosas, ayuda, pero, coño, a veces es injusto, porque los raperos mexicanos, los raperos argentinos, o sea, de cualquier otro país, rentabilizan en su país, y a nosotros, nos costó un poco más, ahora, ya estamos viendo los eventos, y las cosas, pero, hasta hace nada, no había Spotify en Venezuela, lo que paga YouTube en Venezuela, no había casi publicidad, es muy mínimo, a comparación de lo que puede hacer un mexicano con su YouTube, y siempre nos costó un poquito más, pues, y por eso, estamos regados por el mundo, y sé que mucha gente que está viendo aquí, que no son músicos, se sienten identificados con lo que tú estás diciendo, que todos quisiéramos estallar, mano, yo quisiera, este embarque y si meto grabando este programa, y que estuviéramos todos allá, mira, mano, caraca, voy para allá, pero, estamos en este momento aquí, y guerreando, y chévere. No, y que toca, mano, toca, porque es que, cuando tú saltas de un país a otro, por ejemplo, quizás en Latinoamérica, tú dices, bueno, estoy en Latinoamérica, pues, obvio, te vas a otro país, posiblemente se te complica un poquitico, pero es que ya esto es lejos, ¿sabes? Lejos, claro. Ya aquí estamos lejos, y aquí es otra cultura, y aquí te toca, hace música, y sabes que en algún momento de la vida, si no te funciona, porque si, por ejemplo, tú dices, si el tío aquí en España, no tiene mil mensual, estás pataleando durísimo, ¿me entiendes? Claro, claro. Si yo en Colombia tuviese, un ejemplo, 400 dólares mensual, puedo bandearme, ¿me entiendes? Entonces, cuando estás aquí, tú dices, mano, si la música no me da, te va a tocar trabajar, de alguna u otra forma, entonces tú dices, tienes que quitarte como ese ego, también en el momento de que, bueno, mano, si tú lo quieres lograr aquí, es empezar de cero de aquí, y bájale dos a tu vuelta, porque te va a tocar trabajar, te va a tocar chambiar en la calle, te va a tocar hacer un montón de cosas, para poder mantener eso, porque es muy complicado, que tú, llegando así, para vivir de la música, aquí en España, tienes que venir muy pegado de Latinoamérica, claro, ahí no hay caída, tienes que estar muy, súper pegado, lo que pasa es que, bueno, uno se ha metido como que en temas, algunas regalías por aquí, que te funcionan y tal, pero, si tú me preguntas a mí, yo no pudiera como venderte a ti, es la mentira de, no sé, o levantarme una mañana y decirte, mano, yo estoy de aquí, que iba a la música, estoy de aquí en España, estoy lukeado, eso es mentira, mano, si yo me pongo aquí en el metro, soy feliz. Ok, no, no, y yo lo veo normal, porque hay momentos, o sea, cuando Caceronia tenía el disco, marico, tenía discos ya pegados, y estaba llenando en Venezuela, todavía estaba trabajando, y hay otras, o otro tipo de negocios, que se han podido hacer, a nivel de inversiones, u otras cosas, que es parte del joseo, para lograr los objetivos, incluso, la gente que no la ha hecho, que no tiene una carrera, establecida, mi recomendación, es como que, mano, haz tu vaina, en paralelo, para que sabes, eso que va llegando, lo puedes invertir en videos, en vainas, y cuando llega el momento, fino pues, pero a veces, a veces no es fácil, claro, es que, yo creo también, a veces como que uno, como más el tema del ego, ¿sabes? Ese es lo más difícil, correcto. Como el tema del ego, porque es que, te vienes, por ejemplo, vienes de un país, donde, eres top en tu país, donde no te hace falta, anda por ahí, llegas a uno, y te toca, entonces, tú dices como que, al principio, como que, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero hay momentos, donde la vida, te va a decir, mira, no es que no, no es que lo tienes que hacer, porque si no, cómpres su pasaje, y devuélvase con una mano, y la otra atrás, y dígale a su mamá, que no lo logró, porque no quiso, entonces, te va a tocar, como que, chambear por tu vuelta, seguir haciendo las cosas, y, a mí, yo al principio llegué, yo decía, claro, no vale, estás loco, yo ya viví de la música, yo no me voy a montañar en el metro, no quiero autobús, y de repente, a los 3, 4 meses, la vida te da como dos cachetadas, y dices, mira, vas a Ledo, montase en su metro, que es mejor para unos 50, que para un taxi de 10, me estás entendiendo, el transporte aquí, es súper, a veces hasta mejor, o sea, agarra un, o sea, cinco estaciones, que un taxi, además que es más caro, el tráfico, es un flow, es un flow europeo, y de muchas ciudades importantes del mundo, no, es que trabajas, y tú, tú dices como que, a veces uno el ego le dice como que, yo no voy a, mano, yo no voy a salir a hacer esto, porque yo soy artista, pero estás facturando muchísimo menos, que el chamo que hace delivery, me entiendes, entonces, tú no puedes como que viviste una película de artista, y decir que, pan, no sé qué, yo tengo el ego aquí y tal, cuando te das cuenta que, los que están en tu entorno, que no son artistas, que están trabajando repartidores, sí tienen comida en su nevera, sí tienen real en la cartera, y tú estás viviendo, tú una película de artista, con qué, si realmente, de qué te sirve a ti levantarte y montar siete historias, diciendo, yo tengo mi gente, no sé qué, cuando realmente, cuando apagas el teléfono, estás hasta el cuello, tienes que llevar muy bien eso, entonces, a mí me gusta, yo siempre muestro lo que es, la realidad, bueno, lo que es, yo hago esto, el día que a mí me vaya bien, que yo te diga a ti, porque me ha tocado, un día puedo tener, diez mil en el bolsillo, man, y al otro día tengo veinte euros, perro, me entiendes, entonces, tú tienes que tener como ese equilibrio, saber cuando, estás arriba a fin, y cuando estás abajo, vivir, tal igual, entonces, hay gente que no, cuando llegan a estos sitios, porque realmente más pasa en estos sitios, donde puedes mostrar una cosa bonita, porque si yo me levanto mañana, y monto, marico, no tengo real, no tengo que comer en la nevera, pero yo me vengo a trotar para Gran Vía, y yo monto una foto aquí en Gran Vía, marico, la gente se va a imaginar, perro, que tú tienes plata, que ya tú comiste, que ya tú estás bien, pero no se dan cuenta que cuando tú, estás en otra realidad, ¿me entiendes? entonces, siempre que tiene a la gente como que, mostrándole lo que tú eres, para que se alegren de tus logros, pero también sepan cuando estás mal, y se lo disfruten también, como que este chamo también le echa un camión, y está trabajando, ¿me entiendes? porque es que no, no me sirve como que, el postureo, porque es que, tú te encuentras mucha gente en la calle, entonces, cuando tú, cuando tú pones las expectativas muy altas, muy, muy altas, muy altas, que yo, me paro aquí, tengo 3 mil, y me gasto 3 mil en una camisa Gucci, porque yo quiero como que aparentar la vuelta, va un momento donde, la gente se va a dar cuenta, ¿por qué? porque tú no vas a poder sostener ese estilo de vida jamás y nunca, porque hasta ahora, no tienes el poder económico para sustentar, y que si andas en la calle, la gente se va a dar cuenta, si tú, por ejemplo, andas por ahí, andas aquí en Madrid, o donde sea, y tú sales en las redes, mira que yo soy, tal, no sé qué, pero te ves en la calle, y se te nota que estás mamando, el fanático tuyo, que está detrás del teléfono siempre, que dice como que, verga, yo quiero ser como K-12, marico, yo veo a K-12 siempre, que el bicho, anda en un brunch comiendo, el bicho se viste, na, y gucci, y tal, lo que sea, el día que tú te encuentres, ese fanático en la calle, y usted esté vestido ovejita, él va a dejar de ser su fanático, porque los fanáticos siempre, quieren ser como tú, y le gusta lo real, pero le gusta que, que se le caiga una movie, y yo me topo, y prefiero como que, por ejemplo, mi fanaticada sabe, bueno, yo monto mis vainas, y nunca he dicho como que, tengo plata, un día estoy bien, a veces cuando estoy bien, estoy bien, y pregúntame lo que sea, pero cuando estoy mal, también vacilo, y monto mis vueltas, sabes, como que, nadie me va a quitar, podrán decirme como que, verga, mano, este bicho, que bola, está comiendo empanada, por ahí en una vaina, podrán decir lo que sea, pero a mí, con lo que nadie va a poder decir, nunca es, verga, este bicho no trabaja por lo suyo, sabes, este bicho no tiene talento, porque marico, mi chamba siempre ha estado ahí, y siempre he tratado de mantener, como un trabajo impecable, mantener las cosas así como claras, para que la gente no tenga, como que es malo que decide, y eso, pero que van a decir que, no, que este bicho se creció, que marico, yo soy, marico, esto es lo que es, sabes. y es una cuestión, no solo de artista, porque generalmente, todo el mundo se va, y todo el mundo está, ganado en su país, y en realidad que el 95% de las personas están luchando y guerreando, pero a lo normal está en un paraíso, tal, y todo el mundo, o sea, no es fácil, pues es una realidad, y en las redes casi siempre se ve otra cosa, y ser real, es el deber ser. Papi, yo llegué, mira, yo llegué, Kiko, yo llegué a Venezuela, y tú hablas, yo me acuerdo que yo, yo llegué a Venezuela, y por lo que yo veía en las redes, de artistas, influencers, lo que sea, amigo, yo decía, marico, estos bichos están, ganados, o sea, yo estoy hablando que, estamos hablando de los afuera, pero desde Venezuela también nos venden una muy, mano, yo decía, marico, este bicho están súper ganados y tal, y le decía a Katman, te dime, le dice, bueno, yo será que yo me llevo 6, 7 lucas aquí, yo me voy a llevar esto, mano, porque yo estoy hecho, tan allá, ganado, porque lo que me muestras allá, es otra cosa, mano, cuando yo llego a Venezuela, me di cuenta que todo el mundo estaba mamando, mamando, conciertos, 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 y están mamando, entonces tú dices, verga, que bolas como uno está allá, y te muestran una cosa, y es otra, ¿me entiendes? Que quizás es lo que te va a hacer a ti, porque tampoco puedes ponerte mal, pero tú quieres vender la vuelta, pero entonces, de nada te sirve, aparenta una cosa, y después darte un golpe de realidad, porque lo más te duele, cuando tú mismo te estás mintiendo, sí, sí, ¿me entiendes? Porque tú dices como que, verga, que es fino, a mí me gusta el egramen por lo que pasa, por ejemplo, con los artistas de Venezuela, porque uno realmente sabe quiénes están posicionados, ¿me entiendes? Y yo me alegro, por ejemplo, ahorita que vimos a Pedro, yo me acuerdo que yo no cantaba, y yo veía a Pedro cantar, y veía a Pedro, mamándose uno, de terminal en terminal, andaba, que realmente siempre, lo vi más con los guarados, marido, me iba a Maracay, andaba por ahí, y tal, no sé qué, yo lo vi en una roncha, yo vi en una roncha, a neutro, en roncha, ¿me entiendes? Yo vi en una roncha, a mestiza, que yo decía, marico, ¿qué es lo que esta gente? Y yo sin ser raperos, ¿esto dicho qué? No es que son raperos, ¿qué tal? No sé qué, ahora que tú los ves ahorita, hay gente que dirá como que, venga, mano, se crecieron, mano, yo vi el proceso de los panes, y si en algún momento, ahorita se están disfrutando la vuelta, marico, dejen que se la disfruten, porque es que, aunque la gente no lo crea, lo que pasa es que la gente, es como que, la carrera de uno, es como un iceberg, ¿sabes? La gente ve la punta, no sé lo que hay para acá abajo, y los que ya conocen esa parte, tú dices como que, verga, qué fino que este chamo se esté disfrutando la vuelta, porque es que, de pana, se la quemó tanto, y lo logró, perro, me estás entendiendo, entonces, pero hay gente, que es solo la punta, del beta, y no tienen nada para allá, entonces, son como esas carreras, que empiezan, y pegas un tema, y te creces mucho, y después no me sacas otra canción buena, eso se va a pique, hermano, ¿por qué? porque no creas como esa base, no creas ese, no estás como consolidado, ¿me entiendes? y yo, yo, por ejemplo, yo, te voy a poner un pelo ahí, esto es importante, ajá, 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 o sea, tampoco es que, me vas a decir como que, hermano, no, me vas a calmar, que yo estoy aquí siendo burde pacífico, pero también, pero también, yo he trabajado muchísimo, ¿me entiendes? también he trabajado muchísimo, le respeto la carrera a cada quien, y por ejemplo, en Venezuela, ahorita que fui, te lo juro que, escuchaba, me sentaba en estudio, con muchos chamos que, me frontean de cosas raras, pero, o sea, que yo decía, esta gente está loca, hermano, que esto, que yo, yo hice esto, no sé qué, yo decía, a ver, es que, que es loco, como pueden sentarse al lado tuyo, y decirte, yo tengo un tema con un millón, marico, yo conozco a Pedro Pérez, tengo un tema con un millón, hago no sé qué, y tal, y entonces, ajá, y eso es carrera, porque yo te voy a decir algo, tú ahorita puedes meter, por ejemplo, como que yo te dijera a ti, Kiko, yo necesito un millón de views, pero tengo aquí 10 mil dólares, tú ves cómo le pones ese millón de views, ahí está el millón de views, ay, tu carrera queman, tú con ese millón de views, no sales para la calle, y haces vida, ¿me entiendes? Es muy distinto a que tú digas, papi, yo tengo 100 mil, pero yo estoy segurísimo, que yo he construido más carreras, yo he construido más cosas, yo sé que yo puedo ir, a muchos países de Latinoamérica, donde yo he cantado, y decir, papi, mira, bueno, yo no sé, yo tengo 200 mil views, pero yo he tenido conciertos en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, no sé, en España, yo he construido mi carrera, quizás no con el número que tú tengas ahorita actual, pero yo la he construido, ha sido una carrera sana, ha sido una carrera bonita, pero ahorita se ha perdido como mucho eso, mucho, el respeto en muchos artistas, ¿sabes? es como que pienso que estamos muy viciados, es así, es así, es así, y muchos, probablemente en la misma época, o sea, le comentaba a Conan que, como lo respetan en otros países, es un concierto de Gabilonia en Medellín, y lo impresionante, de cómo la gente, y no solo venezolano, gente de otros países, cómo se saben las canciones y se vacilan, y que a ti te pasó, y te ha pasado, y te, claro, es que es brutal, tú dices así como que, que es súper bonito, ¿sabes? Pero, es como te digo, es como que una, no te estoy diciendo de todo, porque por ejemplo, yo ahorita en Venezuela vi unos talentos increíbles, hermano, pero te estoy hablando increíble, que tú dices, hay que saber reconocer, que yo pienso que en Venezuela hace falta mucho eso, saber reconocer, cuando una persona tiene mucho talento, cuando una persona lo está haciendo bien, y en Venezuela hay como mucha gente metiéndose el pie, actualmente, y yo te lo digo así de que, no es bonito cuando, si por ejemplo yo estoy aquí en España, quizás yo aquí no soy el artista top de Venezuela, aquí en España, pero es un venezolano en España, un venezolano en España le abre puertas a muchos de los que están allá, ¿por qué? porque es una cultura que estás metiendo aquí, en Venezuela, hermano, mientras más se metan el pie, es que parecen futbolistas todos, pero tú lo ves así, sí, sí, te lo juro, ¿sabes por qué? Yo no sé, pero yo siento más bien que hay un, como un flow, de unión o algo, o sientes que, yo no lo que no, ¿sabes por qué? porque para mi unión, para mi unión no es, sentame hoy con K-12, y decíte en tu cara lo grande que eres, para mi unión es, que yo no esté con K-12, y decirle a Pedro Pérez lo grande que es K-12, ok, ¿me entiendes? para mi unión es, que tú indirectamente puedas ayudar a una persona, sin necesidad de tu estar metido en la vuelta, ¿me entiendes? a veces, ese tipo de cosas, que la unión sea, no por conveniencia, sino porque realmente lo quieres hacer, ¿me entiendes? porque es que a mí nada me sirve, que vayamos por un toque todos los raperos, y todos me abracen, o todos nos abracemos, pero cada quien cuando salga para su casa, que el mundo esté, esté hace esto, esté no lo meta, y tal, no sé qué, porque es que a mí eso no me gusta, ¿sabes? es como que, mucha gente se está apoyando, sí, pero, que yo te diga a ti, que unión 100%, bueno, la unión 100%, yo creo que es relativamente imposible, porque siempre va a haber, diferencias de pensamiento, de ideologías, y eso, pero, o sea, hubo unas épocas complicadas, cada quien estaba como que en lo suyo, tal, y, y siempre va a haber, siempre va a haber vainas, pues, pero yo, yo, más bien, claro, lo que pasa es que estamos también en diferentes países, porque los argentinos, esto, y lo estamos hablando en otra conversación que teníamos, o sea, sale un artista nuevo, y todos, duquis, y tal, pero están en su zona, o sea, si todos estuviéramos, o sea, si tuvieras un estudio en Venezuela, y está saliendo un nuevo talento, de repente, mira, pero estamos todos en diferentes polos, en diferentes países, y ese proceso colaborativo, de repente, se complica un poco más, pero, bueno, la meta es que, que se mejore, todo eso que tú estás viendo opaco, pues, sí, quizás, que yo a veces digo, que ni siquiera tanto el apoyo, tiene que hacer, tanto una colaboración, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, ninguno, vamos a ponerte un ejemplo, Pedro, Pedro no va a dejar ese mi pana, graba o no graba conmigo, ¿me estás entendiendo? pero, por ejemplo, si yo en algún momento puedo, por más que Pedro esté posicionado, lograr, que Pedro haga algo, yo lo hago, ¿me entiendes? A mí me preguntan, por ejemplo, por un artista, que yo, mira, tú conoces a fulanito de tal, y yo lo conozco, mano, y yo lo voy a poner aquí, mano, sí, mira, ese chamo de mi tierra, tal, así no sé qué broma, tremendo talento, así yo no lo conozco, ¿me estás entendiendo? Entonces, a veces la colaboración, no tiene que ser que grabe conmigo, no tiene que ser que tú me escribas, no, la colaboración está en que tú de corazón hagas las cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estoy súper claro de que no, no tienes que ser tampoco como que, bueno, yo voy a poner a todo el mundo en la vuelta, porque, no, pero, por ejemplo, en Venezuela, que es el país de uno, hay muchos chamitos buenos, bueno, muchísimos, 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 que tú dices, verga, quizás con un poquito más de apoyo, brutal, quizás no se le ha llegado, pero hay veces que, si tú no quieres apoyar a Pedro, no le metas el pie a Pedro, ve a Pedro quieto, que él logre su vuelta como quiera, ¿me entiendes? Entonces, hay muchos chamitos que, le cierran puertas, que tú dices, marico, que no tiene sentido, ¿me entiendes? A veces hay como que burde monopolio en muchas cosas, que no lo digo por mí, porque quizás ya yo voy envejeciendo, pero hay una camada nueva que está llegando, que son chamitos que, marico, salen con ganas de comerse el mundo. Y en otros géneros, en otras vainas, relativamente ligados. Entonces, es como que, es súper complicado, como que a veces ve la vuelta, y tú dices, brutal, los que se tratan, los que hacen las cosas, porque tampoco te voy a decir que el 100% es que no, pero todavía para mí, para mí, para mí, en Venezuela, hace más, marico, hace súper, súper más falta, entre los artistas, y entre, como que el gremio, ¿sabes? Como que, más colaboración, y como te digo, no es que graben con la gente, es que tú tengas ese sentido de pertenencia, porque a veces nos alegramos, o sea, no somos tan locos, que nos alegramos, por cómo se tratan los puertorriqueños, marico, qué fino, como, en Puerto Rico se apoya, mira, qué brutal, en Argentina, mira, qué brutal, cómo está el movimiento, cómo se apoya, pero tú tienes un movimiento en tu país, que también es durísimo, porque tampoco hay más, es decir que, marico, el movimiento del artista venezolano, no solamente, te llaman los raperos, de chamitos nuevos, bueno, son increíbles, por qué no lo logras tú también, me entiendes, por qué tú no dices, bueno, ven acá, pero nosotros también somos una banda, y vamos a salir, a dar en la vuelta, brutal, bueno, yo soy, me lo juro, a mí me ponen burda de conflicto a veces, con los muchachos, que quizás, porque es crono grabará con, con a capela, porque es crono grabará con, bueno, ellos no van a dejar ese mis panos, cero, y yo me alegro burda, así que a mí me preguntan, tal cosa, marico, son los madones, qué criminal, y para mí, para mí es súper bien, que a mí, por ejemplo, yo siento que, la cantidad de puertas que se abren, cuando pela sale un Latin Grammy, una, es increíble, mano, estás poniendo Venezuela en el mapa, qué tienes que hacer tú, tú no saliste en el Latin Grammy, pero tú tienes que tratar de llevar el mensaje, que escribe ese hombre ahí, póngalo en otro lado, porque tú necesitas también, sentarte con, un sujeto va, y te digas, pero qué hacen en Venezuela, no, en Venezuela estoy yo, pero mira esto también, es importante, entonces, eso, para mí es colaborar, y hasta ahora, yo siento, que tú ahí en Venezuela, que te metes en un estudio de grabación, mano, y, uno odia al otro, oye el otro al otro, no grabes aquí, porque usted tiene un exceso de ego, increíble, mano, aquel concierto, entonces, no noto como que, como que esa vuelta, quizás, claro, como te digo, quizás hay un grupo, por ejemplo, cada quien tiene su grupo, ¿me entiendes? Entonces tú dirás, hay cruz, hay cruz, nosotros somos 30, y nosotros entre los 30, somos nosotros, si existe, pero que yo te diga, que si en Venezuela, de verdad, hubiera, más ese apego, por lo de uno, así que uno diga, mano, está cool, mano, si Venezuela estuviera aquí, porque en Venezuela hay talento, tú te sientas a hablar con cualquier artista, de otro país, y le dicen, Venezuela, y te lo juro que te dicen, marico, que increíble todo lo que hacen allá, ¿me entiendes? Pero no lo reconocen, no lo reconocen, y siento más que es por temor, a la nueva generación. Yo más bien veo, y claro, de repente tú compartiste con, así como dices, con otros 30, veo, por lo menos, de la nueva, que entre ellos se están ayudando muchísimo, y aparecen en los videos, más o menos, así como esa canción de Dando de que hablar, o sea, pero entre ellos tal, y de repente, también le pregunté, a unos, a chamitos, y que no son, al final del rapero, sino de trap, de drill, y de otro género, que no saben quién es la corte, que no saben quién es, o sea, que no escucharon guerrilla seca, que tú, si cuando estabas chamo, escuchaste guerrilla seca, y que de repente, no conocen, la historia del rap venezolano, pero bueno, al final no son raperos, hay otros chamitos, que si son raperos, y si andan escuchando, por supuesto, toda la historia del rap, pero entre ellos, hay como, un apoyo y eso, y que sea como te digo, el 100% es relativamente imposible, pero, creo yo, que la clave está, en cosas como esta, porque hay gente, que yo por lo menos, hay gente que tenía tiempo, que no sabían de Camus, por ejemplo, y Camus es un productor, que todos los raperos venezolanos, debían tener una canción con Camus, tú sabes, y de repente, esta ventana sirve, pero creo que vamos en vías, y, no, a mí me gusta lo que está pasando, sabes, es que te lo juro que, sale como que cada talento, es que es fino, sabes, porque es como que, llegan como más refrescados, tal, hacen otra cosa, y es súper bien, pero yo, igual como tú, cuando estabas creando un producto diferente, refrescaste la movida, y ahorita están refrescando de otra manera, no, no, y por mí, como te digo, súper brutal, pero siento que, falta como ese, falta como que, es que tenemos, como que, el talento hay, sabes, es que en Venezuela, yo, es que hay tanto talento, que es increíble, a veces, yo por ejemplo, estaba en el concierto mío, yo llevé, yo metí como talentos nuevos, y yo lo deje en vivo, y tú dices, marico, que asombroso esto, pero sabes que falta, la industria, pues que la estamos construyendo, pues el, el edificio, o sea, por lo menos en Argentina hay disquera, o sea, esta Sony estatal, en Venezuela en los 90 existieron, y los artistas de otro género, Ricardo Montaner, Franco Evita, todo, tenía un proyecto discográfico, porque en Caracas había una oficina, de no sé qué, y nosotros, por muchas razones, claro, que conocemos, no teníamos esas oficinas, no teníamos Spotify, hasta hace un año, que ahorita es que está llegando, entonces, a nivel financiero, a nivel de muchas cosas, se nos complicó más un poco, y, pero yo creo, porque me imagino que en Argentina, habrá gente que, Duque tiene problemas con, tres o cuatro, y no sé qué, pero está unido con aquellos cinco, y con aquellos seis, este talento nuevo, lo que más falta, es la industria, pues, y bueno, y nos hacían falta los eventos, ahorita fuiste, y si tú no giras, por cuántas ciudades, todo como en cinco, y, me imagino rentable, o sea, a nivel de, regresaste feliz, pero eso no lo podías hacer, hace dos años, y, antes de la, o sea, y esa rentabilidad, para nosotros es importante, porque ese mismo dinero, lo puedes invertir en tus cosas, en un nuevo disco, en nuevos videos, pero sin tener esos conciertos, no es lo mismo la gira, que hacen aquí los españoles, maricón, o sea, tocan en festivales, con, casi cien mil personas, las salas, súper rentables, con entradas en treinta euros, nosotros, tenemos que manejar la situación, porque allá está todo bellísimo, y compran hamburguesas en quince, pero, le tiras una entrada en veinte, ¿sabes? Claro, es que allá está raro, es un beta, todo allá está súper raro, lo necesitamos, necesitamos que apoyen, pueden ir con su, o sea, una entrada, hermano, que se llenen los betas, porque eso es, es un círculo, y ustedes son una pieza, súper importante, sí, es que, es como te digo, es que eso es muy complicado, porque tú dices, como que, se abocan más a conciertos, de otras personas, ¿sabes? cada vez, por lo del mismo país, de uno, pero, yo porque siempre he sido, la teoría de, si tú prefieres matarte, por ir por una entrada, de un artista internacional, yo voy a lograr, que tú veas para el mío, en algún momento, yo voy a trabajar, para que tú, en algún momento, también paguen la mía, ¿sabes? Claro, claro, o sea, yo nunca, nunca me he puesto así, como que, ah, que ojalá, tú prefieres pagar, no es el que ir para el toque, tal persona, bueno, yo trabajo, yo hago mi vuelta, en algún momento, tú vas a también sacar el presupuesto, para ir por una entrada mía, pero como tú dices, sí hace falta mucha industria, ¿sabes? Ahora es que falta, y más te das cuenta, cuando llegas a estos países, que ves todo armado, que tú dices, no puede ser, ¿sabes? Por ejemplo, la vez que fui a Colombia, cuando yo pregunté, o sea, estamos viendo como lo del rap al parque, y yo me di cuenta, que tenían como un ministerio de rap, yo dije, no puede ser, aquí ya, se salió de control, un pedo, un edificio, una vaina, un presupuesto, el gobierno, para la vuelta, entonces, claro, ahí tú te das cuenta que, pero, yo pienso que también, bueno, siempre y cuando haya como más armonía, más apoyo, más, pum, más fuerza, eso va creciendo, porque es que el talento es innegable, ¿sabes? Que, es que salen como súper dotados, yo creo que es por la situación, la situación hace como que lo he dicho, salgan más mutantes, y más, es impresionante, son súper impresionantes todos en sus líneas, y lo sabe Perú, lo sabe Uruguay, lo sabe que en Venezuela la producción es impresionante, sin industria, y sin uno, y con recursos pequeñitos, correcto, correcto, porque los mismos creadores de video, de repente no tienen el mismo presupuesto, que tiene la disquera, y no sé quién, quién, y no sé dónde, y aquí estamos trabajando, y bueno, gracias a Dios se ha logrado, no nos podemos quejar, o sea, que estemos en el mapa de esta manera, o sea, no, y lo que se viene es impresionante, porque bueno, ya con lo que estamos hablando, los eventos, un poquito más de industria, un poquito más de comunicación, la comunicación es importantísima, o sea, porque hay hermanos que, tengo años sin hablar o lo que sea, y ahorita, o sea, retoma esa, 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 eso es importante, pero eso te digo, es como más, cuando digo a nivel de colaboración, es como, es como que, propaga más lo de uno, ¿sabes? como que, crea ese movimiento, de que la gente, diga, pero esto es tan regado por el mundo, y están como un virus, ¿sabes? poniendo la música, que es como lo que pasa, como con la música dominicana, actualmente, ¿sabes? que, por ejemplo, en Nueva York, hay un concierto, un dominicano, y se tiran todos los dominicanos, para la calle, ¿quién va a cantar Pedro Pérez? Bueno, yo no soy fanático, el tipo así, pero bueno, todo el mundo se está apoyando, en nuestra tierra, mira, hay que tirarnos para allá, hay que apoyar la vuelta, eso hace burde falta en nuestro país, como que la gente diga, hay que apoyar más lo nuestro, hay que meterle más corazón a lo nuestro, y yo sé que sale más, y yo sé que así, hay que despegar mucho, porque es que, si tú te traes a una persona, con talento, y lo montas en un buen, marico, es que la gente lo va a ver, o sea, es que eso es innegable, como lo traigan, por ejemplo, como Gona, Gona cantó aquí, y yo por ejemplo, conozco gente aquí, que dice, marico, hay un chavo en tu país, que es una vaina asombrosa, es asombroso, dice, es una cosa asombrosa, y yo, ¿quién es ese? Es este que está aquí, porque ni el nombre sabe, marico, una vez estaba en un bar ahí, me mostraron un video, este chavo vino para acá, y cantó, que brutal, tú no sabes cómo se llama, y era Gona, y tú te quedas así, y tú dices, claro, ¿quién es? Pero ¿cómo se llama? Se llama Gona, este es el Instagram del tipo, síguelo, aunque sea una sola persona, eso es lo que necesitamos, correcto, ¿me entiendes? Y creo yo, que también, comunicación, o sea, porque, ya también está, en cada quien, crear los lazos, entre todos, porque, o sea, por lo menos, te pongo ejemplo a Pedro, pues, que ha grabado con burdes de chamos, que están, activos, en crecimiento, ya establecidos, ¿no? Hace poco fuimos por Uruguay, y grabó con unos chamos, que los conocen burdes de Uruguay, pero, aquí, aquí más arriba, bueno, allá más arriba, en Venezuela, y Pedro, le gustó, y grabó con los chamos, y los chamos súper agradecidos, y sin nada, que me son Uruguayos, y lo mismo hace con venezolanos, y eso, pero, todo es comunicación, coño, este chavo me gustó, mano, un DM, marico, que arrecho, tú no sabes, lo fino, que sería un rapero de Pinto, un mensaje de Scrooge, por ejemplo, y de repente, de ahí sale una magia muy arrecha, de alguna canción, creo que eso, eso es muy importante, entre, entre los mismos artistas, y es clave, y creo, creo que pasa en Puerto Rico, pues, sale Arcángel con un chamito, y le está tirando de una vez, el otro, pan de M, el cabrón, la parte, o sea, quién eres tú, y de una vez, todos apoyan al chamito, y eso, eso, eso está fino. No, es que, por ejemplo, en Pinto, en Pinto ahorita hay un talentazo, que, siempre ha habido, y ahorita hay una magia, increíble, por ejemplo, conocí, bueno, el que más conocí, uno se llama, John I. Taylor, claro, una magia asombrosa, una cosa así que tú dices, no puede ser que estos carayitos existan aquí, y tú orgulloso que es Pinto represente, bueno, estás loco, yo sé quiénes eran chamitos, llegué y tal, lo vi en el estudio, y te dice, marico, no puede ser, y lo traté, y los cham, marico, súper pan y tal, y sé que son unos talentos increíbles, coño, mano, tal, increíble, y estuvimos en el estudio, incluso nos grabamos, porque, marico, yo, claro, fui a Venezuela y estaba como en un mood, estaba entre grabadas, entre ser concierto, entre mi familia y tal, pero yo incluso le dije, marico, yo quiero, marico, ahí está, eso es bellísimo, marico, y represento, claro, no hace una canción tal, sino, mano, que se conecten ahí, lo creo, bueno, yo tengo toda la vida tratando de un estiqui, y nunca he dado con un estiqui, claro, pero también por los estilos, y la mano, y es porque, bueno, sé que ese marico está loco también, pero, es mi, marico, mi primo, así que, pero, marico, siempre existió el respeto, porque yo lo vi, son flow de flow, son flow de flow, yo lo vi, siendo artista y tal, no sé qué, el único rapero, mano, que no sirve tan loco, es la mente, ese es el único, y la mente está haciendo un proyecto fino, lo has visto, sin asco gafo, sin asco gafo, hermano, el hermano, que dices tú, que es el único que no, si no me pagan, no graba en ese programa, bueno, pero ahorita, ahorita saldaron cuenta cuando tú llegaste, o no, cómo fue eso, mano, yo nada más voy a decir, si la mente no tiene, ni para comprarse un caramelo, cómo va a prestar, pero no, usted tiene un proyecto súper fino, y bien, porque creo que también, le he echado burro de bola, te fuiste de ir a con él, tocó embarque y cimeto, pero llevé por una sola fecha, y no me lo quise ya, ah, lo cancelan las demás, no, mano, que llevas a la mente, es como si es un hijo pequeño de viaje, no, vale, 20, es una mala inversión, no, no, pero, bien ha sido como que, es el hermano, o sea, le ha metido mucho cariño también, como que a la vuelta, sabe, es lo que estaba ahí, que quien no conoce a Alfredo, bueno, yo lo quiero mucho, incluso, cuando hablamos del proyecto, que es parte de OVG, OVG Play, y tal, hay un apoyo de nosotros, la, la energía, con la de, como describe hermano, es que está, y le tengo mucha fe al proyecto, lo quiero mucho a Alfredo, porque hay personas necesarias, que el género encapa, y hay un Alfredito, y Alfredito, mano, ojalá, o sea, exacto, aquí, hoy se, ponte, están viendo esta de Scroby, mañana Alfredito está estrenando, no sé quién, eso es parte de la industria, de lo que necesitamos, claro, claro, eso es parte, y Alfredo siempre ha sido un visionario, y que ese dicho no se muere, hermano, entonces, tenemos como 70 años, igualito, ese proyecto va para siempre, ese va a ser eterno, ese proyecto, el apartaco cumple 30 años, y aquí estamos, en Madrid, yo creo que se ha tardado mucho, en hacer algo así, tenía rato, tenía rato, más bien duramos como un año, pero, sí, pero creo que es perfecto, ese proyecto para ellos, marico, es que tenía que ser, es que, como te digo, ese marico es como eterno, eterno, sin asco gafo, por OBG Play, Alfredito a la mente, no, no, y vienen por ahí, unos programas impresionantes, impresionantes, está trabajando, y saludo también al Toti, que es parte de la producción, y todo eso, hermano, seguro vamos a quedar más, en partes históricas, y eso, pero, una parte muy bonita, en una conversación, que tuve con Tana Toxicipro, fue cuando hablaron de himno, y tuve muchas canciones, y parte de tu historia, incluso ellos hablan, que cuando ellos estaban, chamitos, te veían a ti grabando con él, o sea, fue parte importante, de tu historia, claro, porque fue como que, o sea, creo que la pista, o sea, yo empecé a trabajar, fue mi primer pista original, que tuve en la vida, cuando yo empecé a hacer música, yo grababa con puras pistas de internet, y fue como que la primera persona, pues como te digo, sabes, como yo no, no estaba haciendo ni plata, ni estaba posicionado, ni nada, era como que, estaba haciéndolo a la libre, y, marica, yo creo en ti, yo creo en ti, vamos a sacar ese proyecto, y hubo, marica, y creamos una hermandad increíble, así increíble, increíble, que era, puño y mugre, sabes, era como que, le pedía pista, vamos a hacer, esto, y nos la pasábamos, como juntos y tal, teníamos como ese cariño, ahí como de hermano, de pan así como de hermano, porque fue como, pudiera decirse, que fue la primera persona, que creyó como en mi proyecto, sabes, así que me dijo, dale, vamos a hacerlo, y eso que él era como que todo oscuro, y como lo conociste, tú llegaste, tocaste la puerta buena, tú haces pistas, o él te escuchó, de dónde, o ni sabes, es que no me acuerdo, lo que pasa es que él se la pasaba, como que, como en moto, por ahí, como en el barrio, sabes, pinto, sí, exacto, y me dijeron como que él hace pistas y tal, no sé qué broma, y yo, ah bueno, qué fino y tal, como que normal, después como que, empezamos como a hablar por Facebook, oye, hermano, yo ahí, bueno, creo que cobramos una pista ahí y tal, y yo me acuerdo que la primera vez que le pide una pista, a mí me dijo que no, me dijo, no, hermano, y tú crees que yo estoy regalando pistas por ahí, yo no tengo que estar regalando pistas por ahí, bueno, si quieres nos reunimos y hablamos del, bueno, qué es lo que dale, me acuerdo que subí y tal, y me empezó como a mostrar, y como que hubo como química, porque también yo en ese momento también estaba como que, medio malandrito, y yo, bueno, hermano, que no me querías tu pista, no me la de, sabes, bueno, vamos a ver qué hacemos, y empezamos como a entrar, me mostró una carpeta, yo empecé a escribir a las canciones de las pistas, le gustaron burlas, entonces hubo como que esa química ahí, y se fue creando, y hubo un momento que me la pasaron, metieron en su casa y tal, no sé, haciendo cosas, pero la relación fue así, súper rando, y sin embargo, yo lo considero como que, ahora digo, pieza fundamental, y nosotros vivíamos peleando, heavy, porque, él tenía como un concepto, él era más, le gustaba burla el rap español, sabes, era así como que de aquí, eh, Nash, la gente de aquí, sabes, esa época se tapaba, y yo era, se lo alucinó, entonces era como que, mano, que esa música es mujer, está cantando esa mariquera, y yo, mano, pero yo sé, claro, él me llegaba a mí con una pista que era, para que cantara Kraken, y yo le decía, pero no, mano, yo no, vamos a meter un tema de amor, no, mano, a mí no me estás pidiendo saber, entonces, teníamos como que esos roces, pero éramos hermanos, ¿me entienden?, hasta con punto el bicho, mira, sabes que yo te voy a empezar a hacer la pista que tú quieres, que tal, para el bicho me empezó a hacer, en ese momento, me conocí a Thanatox, ajá, cuando yo estaba con Ignos, me dijo, y me acuerdo que me dice, no, que ese es mi vecino y tal, él está haciendo pista y tal, no sé qué, pero Ignos era loco, tenía como su problema mental, a veces, ese marico lo voy a enseñar, que tal, no sé qué daño, exacto, estoy visualizando cuando está, no tengo hecho esto, ahí está, está, de aprendiz, ya haciendo pista, pero, sí, sí, estaba como, claro, yo también era un súper amigo, pero era un vecino, claro, claro, pero me decía como que lo estoy enseñando y tal, que no sé qué cosa, y yo como que, bueno, bien, también, él fue que me hizo como que, así, pero también me lo, como que me lo hizo cuando se fue él, porque también, obvio, vivían ahí mismo en la misma vuelta, pero era como que esos roces, así él y yo, hasta que, bueno, hasta que pasó lo que pasó, incluso nosotros, cuando nos, rap latino, fue nuestro primer choque, así que, marico, el rap latino y tal, o sea, los primeros pasos grandes que yo tuve, los tuve al lado de él, entonces, era así como que, nos tocaron momentos buenos en la carrera, donde realmente ni cobramos ni nada, pero nos los vivimos, ¿sabes? como que, marico, nuestro primer concepto grande, vamos a hacer esto y tal, y él, obvio, tenía la mente también así, como le gustaba mucho el rap, y sabía más de rap que yo, era un pelín más futurista que yo, me enseñaba muchísimo. Eso te iba a decir, de alguna manera, te dictó, o te dijo, mano, escucha esto, mano, esto, o sea, te, te guió de alguna manera. Sí, pero es que ese marico me guiaba raro, me decía, escucha ese FDK, que eran los de aquí, claro, claro, escúchalo, y yo, mano, que no puedo hacer esa música, mano, es que tú tienes que hacer esa música, la música tuya no es real, y era nuestro, marico, y era mi hermano, esa música no es real, por ejemplo, era súper fanático de Maldita Infamia, ok, ¿me entiendes? Mano, escucha esto, y decía, mano, que tú me estás poniendo a escuchar, todo dicho, yo no puedo llegar, mano, pero es que tú eres muy, tú eres muy blandito, aunque tú no puedes hacer esa, pero entonces, me mostraba la música, y me decía como que, marico, pero tú no puedes hacer como que, una música más apta, fue cuando yo dije, bueno, voy a hacer música más consciente, claro, y no de mal, ni por llévate la contraria, pero él lo está viendo, medio como con negocio, mano, eso que tú estás haciendo, no, mano, a la gente le gusta este beta, no estás viendo esto, tal, y me dijo, vamos a hacer música más consciente, y yo empecé a sacar mis temas, más conscientes, que es como lo de Somo Venezuela, ajá, ajá, claro está, de que yo estaba muy menor, y no te podía profundizar en un tema político antes, como pudiera ser ahorita, ¿sabes? Claro, entonces eran temas como que, hacía mi chalequeo y tal, pero como no tengo el cerebro, como para que me llegara en ese momento, ni tenía el conocimiento político, como para yo formar un peorita, lo llevaba más al chiste de la vuelta, ajá, y como que me fui como, me puso ciertas cositas ahí, y tal, pero, sabes como, que sirvieron, claro, si me sirvieron, pero es como te digo, a veces yo, la carrera mía con él no fue muy corta, también por lo que le pasó, ¿sabes? fue como que muy corta y tal, pero el poquito que vivimos musicalmente, bueno, fue increíble, porque todo fue como, fueron pasos muy certeros, ¿sabes? como que, y yo me quedé súper bien con su familia, incluso yo me acuerdo que, la mamá, que es muy, marico, señora no juega conmigo es, me dijo una vez, que sube para la casa, y tal, alapto de, de hipno, y agarra todas las pistas, caramba, no puede ser, y yo en la ciudad buscaba, nunca, esa es que nunca fui, y el hermano me decía, papi, pero, mi hermano dijo que tú, eras el suyo, que agarra las pistas y utiliza, nunca subiste, no mano, y hasta el sol de hoy, yo hablo con la ciudad, yo tengo contacto a veces con ellos, ay, sí, tú sabes que las pistas de él, no sé qué, que son tuyas, y yo, en mi momento, yo decía, ¿y podías ir ahorita en estos tres meses? mano, yo pude buscar pistas, y en mi cabeza yo decía, ¿será que yo le quito, en ese momento le quito pistas, pues en mi cabeza está, bueno, hago un disco, vemos como, yo hablé con el papá, señores, hacemos un disco, y bueno, vemos que si con las regalías, tal, ustedes se quedan con regalías, ¿sabes? como que poner un business, y yo decía, bueno, lo puedo hacer, entonces yo decía, el más parecido en ese momento, ¿sabes? que lo enseñaba a Tana, entonces yo decía, bueno, le quito las pistas, le digo a Tana, me imagino que tendrá que arreglar ciertas cositas, mano, pero siempre, es que no sé, siempre lo tuve así como que, me daba como paja y tal, y yo sé la cantidad de pistas que había ahí, proyectos, pero no sé, mano, nunca, nunca me atreví, verga, debería, el próximo viaje debería ir, bueno, y aquí hay gente que está yendo, y le voy a tocar la puerta a la señora, mira, y escuché que hay unas pistas, tiene un poco de cosas ahí que tú, y Respega al hermano, tiene unas páginas importantes en la historia del rap, y tú le dedicas, o sea, muchas canciones lo nombra, bueno, además del tag, como en mi corazón ahí, o sea, cosas bien bonitas del hermano, y la familia, en ese video de Tana, creo que fue el papá o la mamá que comentó, y saludo, saludo si estás viendo esto, porque, es que era increíble, hermano, es que yo creo que, también era como que, el trato que yo tenía con Hypno, yo creo que fue tan bueno, porque Hypno siempre fue como, muy real, ¿sabes? conmigo, y era como que, creo que fue como que una de las personas que, me podía decir, mi proyecto, marico, es tuyo, tú eres mi proyecto, hermano, yo te quiero burda, vamos a echarle burda de bola, pero yo soy el fanático de Dark, ¿me estás entendiendo? te hablaba claro, entonces era como que, somos hermanos, tú y contigo, haz esto, pero verga, me vacilo burdes a estos tipos también, y era como que teníamos ese respeto, obviamente agarramos mucho cariño, y a mí cuando la muerte de hermano, yo estaba en, horrible, o sea, a mí me cayó, que yo, me preguntan ahorita, mano, y yo todavía entro en hueco, así que me pongo el mensaje, yo digo, verga, si yo hubiese llegado, o sea, si el hermano estuviese vivo, sé que fuera muchísimo más grande, y hubiésemos logrado un montón de, de cosas, porque es que el talento que tenía, era súper increíble, y también a pesar de la coraza que tenía, que era así burdo de dioso, es que como que, marico, era muy buena persona, ¿sabes? era muy buena persona, y yo le tengo mucho cariño a la mamá, al papá, al hermano, así que, marico, son como que, yo, marico, incluso yo a veces los veo, por ejemplo, es que todo se parece, esta gente nunca se montó cacho, todo se parece, y yo los veo, y yo le veo la cara al hermano, y tú le ves la cara al hermano, y yo digo, marico, es que no puede ser que, y cuando pasó lo que pasó, que yo, obvio, no me lo creía nada, nada, porque yo estaba en Sabana Grande, y me lo contaron, y yo estaba, ay, ya van a empezar con su ladilla, eso es mentira, yo llegué a mi casa, me acuerdo que, tenía la computadora y tal, y me conecté, en el Facebook y tal, y me escriben de su Facebook, y pum, me llega un mensaje, y no, háblame, mano, todo bien, y yo en la casa, ¿qué pasó? y yo, mano, la gente es urde loca, dígalo, yo le digo, y me responde, y me dicen, sí, marico, bueno, pero así es la vida, y yo le digo, sí, marico, la gente es urde rara, pero uno tiene que cuidarse, verga, a veces es que, no tiene que cuidarse, llevar las cosas con calma, mano, porque bueno, marico, bueno, sí, y me respondía, y me decía como que, sí, marico, a veces, pasan cosas en la vida, que uno no se le espera, tú no terminabas de caer, pues, no, y yo, sí, bueno, marico, no pasa nada y tal, bueno, pero ya, podremos, y yo te lo juro, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, no te pongas, hay que hacer las cosas bien, tienes que cuidarte burda y tal, no sé qué, porque qué pasa, a mí me habían dicho, estás muerto, yo respondía, y le hablaba como que, marico, tienes que cuidarte burda, mano, y tal, no sé qué vaina, pero después de media hora, de que yo tengo la conversación, me ponen así como que, mano, ven acá, tú sabes con quién estás hablando, y yo, bueno, marico, tú también, qué te pasa, yo, mano, el hermano digno murió, mano, no te podré imaginar, escuché, leí el beta así, así como que, y yo, y le pongo, man, es un marico, pero, hermano, es bebé, si quiero, sube para la casa, mano, que quiero a mi mamá, y está todo el mundo llorando, y tal, mano, cuando llegué el beta así, yo tenía media hora hablando, con el hermano, pensando que era él, porque es que la conversación, daba como, la respuesta, o sea, la pregunta y respuesta, eran, no, no, me imagino también, que con el cariño, de repente, había una cosa, que te podía confundir, pero tu ilusión, de que tú eras, todo te lo imaginabas, como querías, para que, era mentira lo que estaba pasando, claro, y yo decía, no puede ser, marico, y yo subí para la casa, y yo, yo me acuerdo que yo subo, veo a todo el mundo llorando, mano, y yo, serio, me veo a la mamá, se pone a llorar, me abraza, mano, y yo en choca, así que no decía nada, yo decía, mano, no puede ser, y yo, habla, marico, y no habla, entonces, le preguntaba, era como que, bueno, pero, me entiendo, mano, que pasó, y tal, y la mamá no, claro, nadie me explicaba nada, porque es que realmente, cuando nos cuentan, nadie sabía como mucho a la vuelta, ¿sabes? quizás yo, sí, marico y tal, eso fue ayer Margarita, y yo así como que, mano, no entiendo, estás loco, pero, marico, así no hay nada que hacer, me salí a la casa, llamaba a mi mamá, verga, mamá, que hipno, que no sé qué, y mi mamá dice, de verdad, y yo, tú todavía medio confundido, ya sabías que era verdad, pero no lo aceptaba, yo estaba ahí viendo a la mamá, mano, y yo decía, esto no está pasando, esto no está pasando, porque yo hablé con el hermano, ayer, teníamos tres temas que sacar, y habían 40 mil cosas que hacer, de Margarita, claro, habían mil cosas que hacer, y no va, incluso, para que veas, que todo estaba tan mal, hermano, que yo me acuerdo que, cuando él lo llaman, para el concierto de Margarita, él estaba conmigo, y él me dice, marico, yo me voy con Soire, le gustaba muchísimo Soire, hermano, era fanático así, fanático de Soire, y yo le decía, y yo le digo, yo es mi vaina de ego, ah, no te hicieras la bola, si me te van a pagar, vaina venezolana, no, y tal, eso no está apagado, hermano, entonces, no, yo me voy, entonces empieza, y que no, yo me voy, y parece que no había como pasaje, la vuelta era así, como que no consiguió el pasaje, y él me llama, y yo le pregunto, ¿qué vas a hacer, hermano? hermano, yo me quiero ir, y yo le digo, hermano, tú si eres fastidioso, yo me voy a buscar un pasaje de avión, hermano, no consiguió el pasaje de avión, pues me dijo, me voy para la bandera, yo le digo, hermano, yo me voy para la bandera, porque yo me quiero ir para la bandera, busco un pasaje, marico, él se va, y yo hablo con la mamá, y la mamá como que me dijo así, como que si él quiere irse, ese viaje, no sé qué cosa, no le paro, hermano, él llegó a la bandera, y conseguió un taxi, y ese taxi, imagínate, tú él llega a la bandera, para agarrar un taxi, para que el taxi lo llevara, como para allá, como para el puerto, para el puerto de la Cruz, para agarrar el ferry, hermano, y el taxi se perdió, el tipo salieron como a las 11 de la noche, y llegaron al día siguiente a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, no agarró el ferry que tenía que agarrar, no lo agarró, y tampoco tenía como la cédula, no lo quería andar montado en el ferry, marico, un peo para por ese hijo, no lo quería andar montado en el ferry, el niño buscó como ir para una prefectura, y sacó un peo, marico, cuando llegan allá, yo vi yo hablado ahí, marico, este es margarita, y tal, no sé qué, marico, y fue tanto como que forzar la vuelta, tan claro, lo logró con todo en contra, pues, que llegó allá, y yo creo que no me acuerdo, si fue que me dio cuando llegó allá, que el evento se suspendió, está claro, entonces, marico, entonces, cuando pasa todo eso, que marico, a mí me agarra aquí así, que marico, a mí ni siquiera me dio por llorar, estoy hablando que ni siquiera me dio por llorar, porque yo entré como en pánico, así como que no entendía nada, porque era como que, muy raro, marico, tenía, estaba hablando contigo, vale, me entiendes, de repente que me digan que no está, ya me estaba como cayendo súper mal, y me decía como que, como que, era como que no te cabe en la cabeza, que, marico, una persona tres horas antes te diga, mano, te voy a pasar la pista, descarga la vuelta, y después no esté, entonces, cuando yo llego a la casa y tal, veo a la mamá y tal, yo decía, marico, esto no está pasando, bebé y tal, entonces, bebé me cuenta a mí, por ejemplo, bebé empieza a hablar conmigo, y yo, marico, lo veía, lo que sea era verlo, y yo, marico, no entiendo, sí, marico y tal, y me empieza a contar, yo le decía, marico, pero es que, me parece absurdo, porque es que días antes, por ejemplo, nosotros teníamos como un billete de algo, mano, no me acuerdo de qué, y ese marico andaba por ahí como que, siempre se ponía como una camisa negra, una corrita que no se quitaba ni para cagar, y yo le decía, mano, cómprate ropa, mano, y me acuerdo que, en el estudio, un estudio que teníamos por ahí en una casa, lo que me dijo, sí que me acuerdo todavía fue, me dijo, mano, ¿para qué yo me voy a estar comprando ropa, si uno no se va a morir, uno no se lleva eso, eso fue la semana antes, dice para Margarita, y yo le digo, ah, bueno, no te compré nada, no te compré nada, yo sí me voy a comprar mi vuelta, bueno, marico, y pasa la vaina, mano, esa semana, yo hablaba con él, y me decía, está rarísimo, bueno, que, escro, tú eres farandulero, me acuerdo, ponte a hacer música y tal, que, tienes que hacer, el talento es lo que queda, porque cuando uno se va, estás claro, de tan así que uno, así rara, mano, súper random, pero como ese marico también estaba así como loco, en el momento no las percibiste, pero después, te recordaste, chavo, me dijo todo eso, y me decía, bueno, lo de la música y tal, y entonces yo le decía las canciones, y yo le decía, marico, quiero sacar esta canción, y me decía, bueno, cantó un betacito oscuro y tal, y siempre, me decía como que en los últimos tiempos, me decía como mucha relación a eso, como que, mano, cuando yo no esté, mano, tal cosa, pero yo lo tomaba burda de, de mi juego raro, ¿sabes? como que, normal, y cuando pasa, el hermano me, me empieza como a contar, de que el bicho tenía una laptop, bueno, su laptop, y el bicho no soportaba, que bebé, que era el hermano de él, le tocara la laptop, era un pedo que me decía, mano, no soporto, que bebé me toque la laptop, porque ese es mi trabajo, de pin, y ese día, bebé llorando así, en mi cara, me dice, mano, ¿sabes qué es lo peor? que yo estaba durmiendo, en la sala, antes de él, hice para Margarita, yo estaba durmiendo en la sala, y me levantó de la sala, y me pasó para el cuarto, y me dijo, marico, aquí está la clave de la laptop, porque se la quiera utilizar, y le dio la clave de la laptop, a bebé, que nunca se la había dado, mano, en su vida, le había dado la clave de la laptop, porque no está que se la tocar, que impresionante, y le dio la clave de la laptop, le daban, mano, porque la utiliza y tal, no sé qué, y cuando bebé me lo contaba, era como que, él como en esa noche, claro, era su hermano, pero tuvo una muestra de afecto tan grande, mano, como que con el hermano, así como que, papi, duerme aquí, toma la clave de la laptop, que me voy, mano, no volvió más, me estás entendiendo, es como que, y cuando hablaba conmigo, era como que, todo eso, de mí nunca, sabes, nunca tuvimos como palabras de despedida jamás, sabes, nosotros siempre, es que, marico, estamos hablando que tenemos que hacer cosas cuando llegara, sabes, pero si eran destellos de eso, cuando yo no esté, cuando tal, claro, era como que, normal, mano, y obvio, cuando pasó, y yo, marico, y mi cabeza, yo decía, no puede ser, mano, soy de nadie, y qué le pasó a ellos, y todo habla, claro, mano, yo como le decía a todo el mundo, mano, yo le quiero partir la cara a todo lo de soy de nadie, en el momento, la impotencia, claro, yo decía, no puede ser, 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 no sé, mano, se me salió como el barrio, ¿estás claro? Claro, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, cuando esos chamos llegan, aquí al Beloros, llegan, qué pelea, cuando llegan, que no tenían nada que ver, pues, claro, una vida loca del momento, claro, lo que pasa es que cuando llegan, mano, mi cara fue, claro, está que ellos llegan y cuentan todo como fue, y es como que, marico, pero yo hasta, yo me acuerdo que yo, lo veía, mano, así como que en la, como que en la urna, en la vaina, y yo decía, no puede ser, porque nosotros, él grabó una canción que nosotros hicimos, sale como, salen unas voces, él cantando, y nosotros como que en la urna, como que pusimos la canción, y mano, una vaina, que yo no me lo podía creer, porque era, imagínate tú, ve a tu hermano ahí así como que, que muerto, y también escuchá lo que el Lucho no graba, pero lo estás escuchando, porque estás sacando una canción contigo, estás con todo, porque hicimos una canción de chalequeo, y estaban las voces y tal, y yo decía, mano, es que no puede ser, yo me sentaba y a la mamá, mano, y yo decía, arraga mano, que arrecho, es que yo no me creo nada de esto y tal, y veía a Bebé, como se parecen tanto, mano, era un peo, y yo le hice una canción, al hermano así y tal, que yo me acuerdo que yo escribí la canción, mano, y yo creo que ha sido una de las canciones que me ha pegado a escribir, porque es que, estaba muy reciente la vuelta, como que la escribí, y pum, la saqué, normal, después sacaron como que un colectivo, se llamaba Spillman, claro, solo que yo no, o sea, yo no, ¿pero fuiste o nunca? Sí, en un momento, ¿sabes? Como en un principio, sí, pero luego, no, no me salí, porque es que no quería estar con ninguno, sino que es que, el cariño que yo le tenía a Hipno, era como que, como otra cosa, ¿sabes? no estoy diciendo que esto no, porque, de verdad, si amigos eran de Hipno también, era Tánato y Cipro, porque eran sus vecinos de cajón, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Hipno era una persona como que, cuando él a mí me dijo lo de, que yo no necesito más ropa, porque cuando uno se muere, no sale, y no le gustaba eso, cuando él sacó, cuando sacaron el suéter de Spillman, que yo tuve uno, mano, y te lo juro, que yo me lo puse, y yo tuve el suéter y tal, y un momento así que dije, mano, yo no puedo tener esta mierda puesta, porque a mi hermano no le gustaba esto, ¿me entiendes? ¿sabes? No, no me gusta, que quizás no es que no se pudiera, porque, no estoy diciendo que no, pero era como que, tenía tantas cosas que me había dicho en la mente, que no quería tenerlo puesto, porque yo decía, pero es que él no era esto, ¿sabes? No, no, y de repente era un proceso como de no aceptar, Sí, exacto. como de desconectar a él, y no, verga, como que no habla ni de eso, será, Sí, y yo decía como que, no, no quiero saber nada de esto, tal, marica, y yo tuve, o sea, tuve un tiempo súper mal, así que, yo decía, marico, no me lo puedo creer, porque entonces de paso, era, marico, mi pana, tal, que estuvo conmigo en la música, y un momento me sentí como que, me estás quitando, marico, una pieza fundamental, en todo mi proceso, ¿sabes? Como que, mi hermano y todo, y cuando lo veía, el otro lo decía, marico, marico, y pasó un proceso de que, si escuchaba, tú me mandabas una pista, no me gustaba, bueno, no, lo que más se me parecía, era Thanatux, porque estaban así, claro, y yo saqué temas con Thanatux, y te lo juro que, tú escuchas a Thanatux, claro, y a Thanatux ahorita, es muy bueno, se ha actualizado muchísimo, pero cuando Hypno muere, Thanatux estaba muy crudo, muy crudo, pero era Hypno, ¿me estás entendiendo? Claro, yo escuchaba a Thanatux, él se hizo esa responsabilidad, de mantener la línea, yo escuchaba, que era muy bueno, sí, pero yo escuchaba, era el hermano, tú estás claro, y yo me acuerdo que yo, yo le decía, verga, marico, que arrecho, y tanto así, que por ejemplo, nosotros hacíamos canciones, y era, era un bucle, hermano, pues yo estaba grabando en el cuarto, en la casa de Thanatux, hermano, y el tema era, el convive, ¿sabes? Marico, sí, a ese mamá, wey, no le ponían esto a la vaina, entonces, era como que, marga, hermano, esa vuelta ahí, que no sé, hermano, no te salía como la vaina, hasta que un momento, como que, bueno, yo pensé otras cosas, y tal, lo abrimos, pero, incluso como que dejé de hablar mucho de la vuelta, porque es que me afectaba, y me afecta todavía, porque es que era el hermano, ¿sabes? Lo entiendo totalmente. Y tengo contacto, que si, con la mamá a veces, hablo con el papá. No, ya pasa mucho tiempo, claro, ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, a veces, me he encontrado familiares de él, yo soy prima de ahí, hermano, de una vez en un concierto, soy la prima, hermano, entra en hueco, antes de cantar, así que, no, que yo soy la tía, que mira, que él me hablaba mucho de ti, me mostró este mensaje, hermano, así que, yo decía, no puede ser, hermano, yo antes de cantar, así que, una vez canté la canción, que le hice así, hermano, no sé, la canté, y cuando volteé así, hermano, tenía la mamá, el papá, la tía, la hermana, así que, no decía, no puedo, marico, en algún momento, dijimos, mira mamá, es que ya, yo me estoy muy ahogado, sabes que no, eso como, estaba fuerte la vuelta, porque es que, era un hermano, y, con el tiempo, uno va como, como soltando, no soltando, porque es que jamás, y nunca lo vas a soltar, pero como que, asimilando más la vuelta, sabes, y lamentablemente fue, en un momento, súper importante, en tu carrera, y por supuesto, la de él, o sea, de repente, pasaban dos años más, y voy a pasar, o sea, pero de verdad, era el boom, y lo que se venía hermano, lo que se venía, para él, para ti, para todo, me imagino que, o sea, para todo, o sea, fue un golpe bajo, para el rango venezolano fuerte, heavy, heavy, así que, es como lo que pudieron haber sentido, los que eran muy amigos de Tyron, sabes, correcto, que tal cual, es como que, como un kamikaze, como las kamikazas, que se que le pega burda, a la vuelta, así, así tal cual, hermano, yo hablo así con el hermano, y digo, verga, marico, todo es súper complicado la cosa, pero bueno, son espacios que, que jamás se, que son muy difíciles, de, de completar a la perfección, pero bueno, saludos a la familia, y respeto para el hermano, que hizo algo importantísimo, y ahí, bueno, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, se mantuvo el legado, y, estamos hablando del hermano, o sea, no sé cuándo fue la fecha, pero 10 años más tarde, o sea, es hasta bonito, pues, porque se lo merece, y ojalá, ojalá estuviera aquí, y no está, y bueno, está con su música, y eso, y mucho respeto para su familia, por todo lo que logró el hermano, este, no, había que tener ese, ese paréntesis, bueno, esa creo que es una de las partes más importantes, de esta conversación, no sé qué crees, no sé si quieres hablar de la actualidad, porque todo lo que me contaste, cómo llegaste, lo de la influencia me interesaba, eh, por qué decidiste hacer, la música que haces, y cómo se mantiene, cómo los productores, en aquel momento digno, ahora con el productor que estás aquí, te van, hablaste que te mostró, o sea, que has hecho drill, cosas, pero porque él te las ha puesto ahí, pero si es por ti, tú sigues en tu línea, la actualidad ahorita, España, que ya hablamos un poco de eso, pero, fuiste a Venezuela, cuál es la visión, bueno, o sea, por ejemplo, actualmente, estoy trabajando con Katma, ajá, este, estamos haciendo burro de música, burro de música, pero estábamos como, o sea, estamos escuchando como muchas cosas nuevas, porque tampoco hay que surfear también muchas olas, ¿me entienden? Entonces, como que, estamos como que refrescando un poquitico, estamos haciendo como que previo ensayo, con muchas cosas, toda Venezuela me sirvió muchísimo, también para escuchar a mucha gente, lo que estaba allá, pero actualmente, estamos como enfocado en, más que todo en hacer música, ¿sabes? En tenerla, irla soltando poco a poco, continuidad, Sí, sí, exacto, como que más que todo, que no pasen seis meses sin nada, un año, tal, sino, pan, 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 porque siempre, como que, fue algo que me funcionó siempre, y que en un momento lo dejé de hacer, ¿sabes? Pero también lo dejé de hacer, porque es que, también uno vive muchos procesos, ¿sabes? Un momento que estaba como quitado de muchas cosas, entonces, hubo un momento así en mi vida, como turbios y tal, entonces, estuve como que paralizado en muchas cosas, entonces, pero ahorita actualmente, si estamos haciendo burda de música, estamos, ya como que estamos retomando los números, como antes, pero eso es, porque, de pana estamos así, como que, muy enfocados, y yo tengo como que mi meta, no sé, yo fui a Venezuela y regresé, y como que tuve tanta receptividad, tantas cosas bonitas, que dije, marico, es que, les debo a ellos, es que bajarle, ¿sabes? No hay que bajarle, tenemos tiempo sin hacer, nada, mira lo que todavía tenemos fieles seguidores ahí, que, la gente así como que, marico, te amamos, pero a veces, saca el tema más pronto, porque tampoco podemos estar en este pego, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, ahorita el enfoque es ese, saca canciones, saca canciones, y yo estoy loco, llegué ahorita a ti como fiel grupo, porque llegué y estoy... Fino, fino, porque hay gente que no sabe de, que no me interesa que me cuentes aquí, pero de detalles personales, de repente, un proceso de seis meses, algo familiar, o lo que sea, algo personal, o sea, no es que tú te levantes y por un estudio a grabar, agarren su canción, o eres un robot, y hay unas temporadas que, el proceso creativo tal, y qué fino que Venezuela ahorita te sirvió, para llegar aquí inspirado, y como que sientes, viste a ese poco de personas, me dijiste que, en Caracas fueron casi mil personas para el concierro, ¿no? ¿sabes qué pasa también? De que, por ejemplo, cuando yo, yo, yo cuando me vine a España, yo estaba, yo salí de un pedo que tuve en Venezuela, que estaba preso, duré como tres años metido ahí, ¿fueron tres años? Tres años, y esos tres años fueron, mano, complicados, que obvio, la música no la tienes en high, claro, no me imagino, fue un golpe fuerte, claro, cuando yo salgo, salí loco, mano, ¿sabes? No loco en el sentido de desmalandrón ni nada, sino que, a cabeza sigue, no sabía qué hacer, que era lo primero que tenía que hacer, estaba como muy descontrolado, pasaron muy pocas cosas, tal, no sé qué, a nivel de música, y me vine, ¿sabes? Entonces no me di como tanta tregua de, de asimilar muchos procesos, muchas cosas que tuve que haber asimilado, entonces como que la llevé muy rápido, y obvio fueron muchos errores, muchos errores que, duras tres años, sales, y no, no te percatas que las cosas ya no son las mismas de antes, ¿sabes? que ya no puedes llevar, no puedes seguir haciendo las cosas, porque ya han pasado muchísima gente, nuevas generaciones, hay nuevas cosas, nuevos instrumentos, nuevas herramientas, entonces, yo salí con mi mente loca. ¿Tú pensás que era un pausa, y que llegaste aquí, estaba todo igual y buenas y tal? Claro, entonces salí, y empecé a hacer las cosas, así como a los golpes, tuve errores, que yo digo, por ejemplo, ahorita que llegué, yo digo, Gerda, me digo, qué bolas como, en momentos, a mí me resulta sacar burtas de canciones, tal, tal, y cuando salí de ahí, como que saqué dos, tres canciones, mira, le dije a Gona, Gona, me voy a ir en Colombia, me voy para Colombia, me voy en Colombia, nos devolvimos, me voy para España, ¿sabes? Fue como que, todo así súper rápido, pero, también han sido como que momentos, así que, yo digo, han sido turbios, ¿sabes? y que son cosas que no le deseo a nadie, y que cuando, por ejemplo, como te decía antes, que a mí nadie me va a estar hablando de calle, nadie me va a estar hablando de esas cosas, no, tienes que haber vivido, yo a veces, yo, o sea, yo no, 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 como que no le digo a nadie, pero, en mi cabeza, por más que quizás al, al, a la vista de otra gente, yo no sea un campeón, para mí yo lo soy, ya no aquí, pum, ¿me entiendes? porque es que, marico, no todo el mundo, sabe a través de un proceso de eso, ¿sabes? Yo creo que nadie está preparado, nadie está preparado, para que tú tan chamito, mano, ya conozcas las dos caras de la vida, ¿sabes? ¿me entiendes? entonces, como que no todo el mundo está acostumbrado, y un proceso de eso, entonces, que, yo caí en un pitbull de alto, caí preso, y estando preso, mi cabeza siempre era música, mano, música, 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 que yo decía, yo grabé canciones, yo tengo una canción que, súper rara, pues yo lanzo una canción ahorita, y agarra 100.000 views, yo sacaba canciones de ahí grabadas, con un teléfono, para que estaba preso, ¿sabes? y la canción tiene millones de reproducciones, y lo que hice fue grabarla con un teléfono, y salí, entonces, son cosas que yo estoy seguro, que muchas personas, no lo aguantan, mano, y mucho menos lo que es, este es un pit, cae preso, y salí, y seguí retomando la vuelta, y que de alguna u otra forma, te esté yendo, bien, que pueda decir, venga, tengo un público, he recuperado público, todavía tengo la gente activa, no he perdido cualidades en ciertas cosas, para mí ya eso es, la bendición, mano, para mí ya eso es, que mira, tengo un tramo recorrido, y que, no son cosas ni siquiera que le digo a la gente, porque por ejemplo, a mí hay gente que me llega y me dice, mano, como tú, yo, venga, pero para ti te falta esto y tal, tuvo un momento que tú te apagaste, porque no sé qué, yo en mi cabeza, yo digo, mano, yo no me apague porque quise, se fue a empezar, ¿me entiendes? Y yo estando ahí, mano, hice la miliguna, a mí me grabaron un disco dentro, la verdad, y para grabármelo ahí, para que veas la vaina, que yo me acuerdo que yo antes de caer preso, yo había tenido como unos eventos en la cárcel con Tyron, y conocimos gente, ¿sabes? Y cuando yo caí preso, me dijo, un momento que yo decía, quiero hacer música, quiero hacer música, y estaban todos los presos ahí, y conmigo y tal, no sé qué, y yo le digo, hermano, quiero hacer un disco, y no sé si recuerda a Jiver, doctor Martínez, claro, vivía en Guatírez, y él se fue para donde yo estaba en Cumaná, y le dijo, papi, quiero que me grabe, y lo pasamos para la vaina, y me dije, papi, nada más aquí, me dieron el chance, para grabar dos horas y media, y quiero hacer doce canciones, y yo le digo, Jiver me dice, hermano, pero es que no, y yo, hermano, Jiver, no hay más tiempo si no es, ¿por qué? porque si no es en ese tiempo, va un momento donde van a Cebuya, y no me hagan más chance, y los convillos que estaban presos ahí, hermano, eran un poco calaboz, o sea, tenían como quince minutos por canción, si acaso, me dijeron, pero nosotros vamos a lograr que todo el mundo aquí se calle, mientras tú grabas, madre, yo empecé mi pauta, y ahí no sonó un, nadie, ahí no sonaba nada en esos calaboz, pam, pam, pam por la otra, pam, pam, duramos como grabando el disco, como dos horas, dos horas y diez minutos, más o menos, grabamos un disco completico, porque fue el tiempo que también tenía, porque los convivos obvios, también yo les paso sus comidas y sus cosas y todo mano todo fue en silencio canción en 10 minutos 12 canciones y todos cállense la boca que te va a grabar pasa nada mano yo le dije giver entró grabamos el retrato caleta y tal poníamos como que sabe la acústica marico porque te trapo por aquí muerto por allá marica y el bicho grabar marico el nivel de que giver tenía el interfaz agarrado en la mano tenía muy chiquitín cumbeta lo tenía así como agarrar la mano y como yo como el micrófono así un todo mal hecho pero manos necesito sacar música y manito en silencio todos los calabazos los presionados 2 horas y 20 manos y listo para atrás mano mano nos vemos y piro y después lo de los años pero así yo saqué el disco entonces y el disco fino mano corrió súper candela y tal y la gente decía el amarillo pero como tú vas a algún disco estando ahí el disco salió estando yo me voy a mi disco yo lo posteé en un calabozo yo estaba en el calabozo se ha costado que si el facebook y bailar mano claro yo estaba así estaba el disco y yo cuadré todo el calabozo el calabozo cuadré porque me hicieran en los diseños para que marico era todo y me decían como yo diseño tal mano es crotón manillo del calabozo publicando para acá para un papá como un papá un punto en mi web de la gente decía mano no puede ser pero a veces me dan el chance del teléfono una hora en una hora tenía que ponerme publican en instagram punto una vaina tú no pam pum y de ahí fue donde sacamos el disco sabe entonces yo ahorita lo veo y yo digo mano nadie hubiese tenido no nadie no todo el mundo hubiese tenido cabeza por meterse un pedo de eso está haciendo ningún disco porque la cabeza cuando tú estás son mentira cuando la gente te dice a ti que yo estoy preso y mano tuve muchísimo tiempo para hacer música mentira mano conducta preso tu cabeza que estás preso no no estás en otra tiene que estar pendiente que ese es muy difícil que la gente te dice que yo tuve tiempo para hacer música mano no tuvo el único en cuando tú estás preso la única mente de un preso es pirarse de ahí no hay de otra y todas las cosas malas se tienen para la cabeza entonces no me ni que no que yo tenía claro yo tenía canciones hechas y bueno cuando yo le dije estos panos mano quiero hacer un disco y me dijeron que lo teníamos antes dos horas callado yo tenía entre como un musical nadie empecé a escribir y ver 20 man y como lo vamos a hacer todo el mundo cagado pum pum salió y se fue yo lo estrené y se todo pero mano después que esto salió yo entré en mí me otra vez exacto pero el derecho humano no lo lo entiendo totalmente hermano más bien demasiado uno uno puede pensar ahorita mismo si no vale tres años ahí yo agarro y escribo porque yo fuera raperos hago cinco discos tal y lo mando pues pero claro lo que estás pensando en otra cosa y no estás pensando en que voy a aprovechar tiempo aquí no estás viendo la velocidad está ahí y yo escribía en los momentos que puedo escribir escribir canciones allá adentro que yo no quiero sacar tan por ahí escrito y canciones que yo no quiero sacar e incluso a mí la gente me decía burda como que mano tú no vas a hacer una canción de lo que te pasó yo decía coño marico no es que no es una cosa no por eso que te lo pregunto una cosa de repente no quieres ni hablar es que yo no por más cosas que yo porque marido yo salí de ahí libertad plena yo no tenía el lío de nada pero no es una cosa de la que yo necesito cantar para sentirme orgulloso me estás entendiendo no me ha llenado de orgullo diciéndote mano yo estuve preso estás loco como que más habla a mí tú no para mí eso no es un orgullo aunque no tuve culpa de nada y que todo salió marido en libertad plena todo perfecto porque realmente no tenía nada que ver no es un orgullo yo decirte a ti mano pero yo estuve preso claro me entienden entonces como que lo dejé en el pasado y todos los temas que estaban de hecho ahí secaron ahí porque entonces youtube estaba mala leche que yo saqué una canción de una vaina una cárcel de alguien tu preso que hay preso para más lees una historia que yo cante antes al marico me pasó pero lo deje en el pasado sabe nunca me lo arrastré nunca a veces hablamos de eso el poder de la palabra imagínate todo impresionante pero no no y sé que bueno y la gente va a estar viendo esto y de repente de repente no quería ni hablar de eso pero como es algo tan histórico y estamos aquí en confianza y eso histórico el programa digo y todo y es importante contar todo esto histórico y caímos en la actualidad que ahorita estás inspirado explicaste los porqué de algunos breaks o stops como que cosas que bueno que son la realidad y otra gente que le toca otras cosas de repente un poco más fáciles pero se les tocó dedicarse a su familia otra gente que le tocó trabajar otras cosas mientras nadie sabe pero bueno sino que ahorita esté enfocado porque no sé si tú percibes pero yo siento que viene común aunque viene no hay como un momento bien bien fino para el rap y se viene creo que ahorita si todo el mundo está activo hermano es una ola ola importante que se viene sigo yo siento que yo ya me siento como que yo ahorita tibur de feliz yo estoy se te ve hermano si así como un mutuo así de música porque se tengo como las energías y burda de alta a nivel musical y burda inspirada en vueltas y como que no sé cómo te digo me sirvió burda y a venezuela como para recordar porque claro marico estuve aquí que como que quemándome las mucho y quizás no veía como los resultados que tenía aquí era como que cuando llego a llamar pero ahorita quiero como que estoy así es que quiero hacer música quiero saca vaina la gente me recordó burda burde vaina sabes como que era como que no es que venía haciendo las cosas mal pero está muy escaso muchas cosas y la gente me lo recordó como que mira es hora de que esté activa que aquí estamos entiendo entiendo y qué fino que te ha inspirado porque les debes como de alguna manera te están esperando así como todos los artistas también lo hablé con gona que va a hacer cosas y eso porque también ha estado soltando soltó un disco arrechísimo con tanato y eso pero no es secreto para nadie que la continuidad la o sea no es que un tema al año dos temas al año y claro no es esto esto vídeo agarren aquí tal y hay una estadística o sea de cada diez canciones al final todas son importantes un carrera pero pegas una dos tres súper pegas las otras siete están ahí claro y cuando si saca una sola al año dos tres tres cada vez que mientras más saque y las cosas que ha sacado así me han encantado los vídeos y vainas que ha grabado aquí han sido súper súper finos sí y eso que ni siquiera le hemos como metido es que no le metimos el cariño sabes que ahorita que estaba sacando música así ahorita es como que estoy así como que erga si lo va a meter como el cariño incluso está hablando hoy con con cadme le decía mano ven acá pero vamos a ponernos serios en la vuelta que como emocionado y quiero como que distribuirla en nadie vamos a sacar las canciones bien vamos a tomarnos el tiempo me entiendes como que ahorita si me preguntara el mood que tengo ahorita bueno no tenía como cinco años sin tener qué fino hermano me contento cuánto cuánto va ahí ya creo que bueno no sé si tú tengas que algo importante que creas que tengamos que resaltar agregar porque bueno cerramos ya como la parte de la actualidad a mí me encantó todo lo que hablamos estoy seguro que el público apreciar burda la conversa porque las personas tus fanáticos todos los que tienes en la red van a estar viendo esto pero hay un grupo de personas que han escuchado tu música eso pero que no saben muchos detalles que van a conocer hoy aquí yo incluso incluso yo estando tan cercano porque bueno nunca hemos trabajado juntos de alguna manera muy indirectamente pero siempre nos hemos visto por ahí hoy aprendí supe cosas las realidades y yo como el host el que está entrevistando también como fanático de la movida venezolana me pareció bien interesante la conversación y te lo agradezco por el tiempo porque aquí estamos son las 3 de la mañana aquí en madrid 3 de la mañana todos los hermanos con hijos pero no bueno si quieres despedirte del público agregar algo más este es el momento bueno te pana gracias a toda la gente que estuvo súper activa estén pendientes con el trabajo que se está haciendo no solamente con el mío sino con el proyecto que para mí estas cosas hacen falta en venezuela sabes que esto como tú dices cree industria claro la gente nos conoce más la gente sabe como que más del artista que sigue y también como sé que van a apoyar esta entrevista bueno todos los que vengan todo el mundo tiene una historia que contar y van conectándose si todo el mundo tiene algo que contar cada quien tiene cada quien es un mundo y bueno nada gracias siempre por mantener como que el apoyo intacto siempre como que está pendiente ahí a pesar del tiempo a veces uno se apaga tal que la gente siempre ha estado ahí como firme que nunca ha dejado como que nunca ha dejado que uno se pierda sabes y bueno nada aquí estamos siempre activos gracias a kiko por venirse para acá son las 3 de la mañana por sacar este tipo de cosas que no todo el mundo se toma el tiempo estas cosas porque la gente le aburre la gente está como que en su rollo y no todo el mundo como que quiere hacerlo sabes entonces nada papi espero que de pana todos los proyectos te salgan finos bueno todos los que han sacado han sido un éxito y y para adelante gracias hermano gracias por esas buenas energías me despido además bueno ya te agradecí del tiempo deseándote lo mejor porque él el rap venezolano tiene una historia bien bonita que justamente aquí se está como descargando el documento página tras página de todo lo que se hizo que hicieron que hicimos que que seguimos haciendo y como te dije siento que vienen para una página importantísima y bonita y que estemos todos ahí porque no los merecemos así y bueno hablamos de una parte de la unión el apoyo eso es bien importante la comunicación la conexión mantenernos juntos incluso ustedes que también son parte de esta estructura que también hablamos de esa parte del apoyo a lo nacional a los conciertos a los discos a esto lo que ustedes tengan en sus manos para ayudar a la industria a seguir como vamos porque tenemos el rap más impresionante que hay en habla hispana lo tenemos en venezuela así entre todos tenemos que seguir construyéndolo y pues nada gracias a ustedes por el apoyo recuerden que se pueden suscribir comentar compartir el contenido para que le llegue a muchas más personas y nada me despido aquí desde la gran vía gracias los hermanos que nos ayudaron ahí con los últimos detalles incluso teníamos una luz que como que la pagaron o de mala suerte se fue a los 10 minutos yo vi una camarita por ahí no mira está grande apágale esas luces pero resolvimos mano somos venezolanos y no creemos en nadie aquí estamos en la gran vía en madrid vaya esto fue el apartaco si vale salud de mierda como se apagó los 10 minutos lo que pasa es que la no no lo que pasa es que aquí apagan los edificios no es una vaina de publicidad y como que mano si a la una paga esa mierda o sea es una vaina automática cuánto duró qué vamos para aquí vamos a hacer una última toma así vamos a hacer una gran vía marquedevadillo ese es por porto para esos lados para el mano pero que va rechísima weón si weón vamos a hacer una buena vamos a hacer una buena